Buenos días. Se escucha perfectamente, ¿no? Ponemos en silencio los teléfonos. Bueno, perdonad el pequeño retraso. Bueno, no sé, yo creo que los asistentes al taller se han retrasado más que nosotros porque sois más de ciento y pico inscritos y todavía no han despertado, pero bueno, supongo que se vayan incorporando a lo largo de la mañana. Bienvenidos a este taller de herramientas digitales de gobierno. Bienvenidos también a esta escuela de buen gobierno. Ayer hicimos la inauguración y también esa primera masterclass con la presencia del presidente Zapatero. La verdad es que creo que es un orgullo para el Partido Socialista recuperar la formación. Un partido en formación, en continuo aprendizaje, es un partido vivo y si además esto se abre, estos procesos se abren a la militancia, es un partido en contacto permanente con la ciudadanía. Por tanto, yo creo que es una buena experiencia, una gran iniciativa y me vais a permitir que, aunque sea miembro de la Ejecutiva Federal, pues reconozca el trabajo de todos los compañeros de la Secretaría de Formación, de la Secretaría de Organización y, en definitiva, pues de toda la casa, de todo el Partido Socialista y de todos los trabajadores, como ayer también quedó dicho en la inauguración de la escuela. Hoy vamos a tener en este taller dos partes bien diferenciadas. Primero, esta mesa redonda, donde ya nos acompañan todos los alcaldes, alcaldesas, expertos y nuestra querida eurodiputada, pues para hablar de algunas experiencias en el marco de las herramientas digitales de gobierno y luego tendremos con Belén una ponencia específica de la experta Nagore para hablar también y profundizar en estas cuestiones. Yo simplemente quiero haceros una pequeña reflexión inicial de menos de un minuto para deciros que es fundamental en este proceso de globalización, de digitalización y de continuo cambio que aprovechemos las nuevas tecnologías, las herramientas informáticas, el acceso a la información para que ayude a mejorar la vida de la gente. De eso se trata. Un partido socialista como el nuestro tiene que poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, al servicio de los y de las ciudadanas, para que podamos hacer una sociedad mejor y que eso además se note en el buen gobierno, en el buen gobierno de las administraciones públicas, en el buen gobierno de los ayuntamientos. Hoy vamos a tener algunas experiencias en este sentido, en el buen gobierno de la administración regional y también de las instituciones europeas y en eso es en lo que tenemos que esforzar. Yo, además de miembro de la Ejecutiva Federal, soy el portavoz en el Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander ha presumido durante muchísimo tiempo de ser una ciudad smart, una ciudad smart con el proyecto Smart Santander que no llega esa innovación al servicio de los ciudadanos. Es una ciudad donde entendería yo que las nuevas tecnologías mejorasen la calidad de vida de los ciudadanos, que nos permitiesen hacer todos los trámites que una administración pueda realizar con el ciudadano de forma electrónica o de que en el día a día de los servicios públicos, de los servicios municipales, de los servicios sociales, pues estos avances llegasen a la ciudadanía y no se convirtiesen solo en fotos para decir que las ciudades son smart. Bueno, las ciudades son smart, son inteligentes, si mejoran la vida de sus ciudadanos, si no, no lo serán. Por tanto, de eso os invitamos hoy a hablar, también en un marco global, en un marco europeo. Yo creo que hay que dar también las gracias al Grupo de los Socialistas Europeos por hacer posible esta escuela de formación y hoy, especialmente, dado que nos acompaña en esta mesa, a Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Inmaculada lleva toda una vida dedicada a la política, al servicio a los ciudadanos. Su vida es la universidad, la economía y la política. Ella ha tenido múltiples responsabilidades en el ámbito de la administración regional, en el ámbito de la comunidad valenciana, también en el Gobierno de la Nación, en el ámbito de las infraestructuras, por cierto, la secretaría de la que yo coordino, y ahora, pues, en el Parlamento Europeo, desde hace unos años, formando parte de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo. Y ella nos va a hablar de la estrategia global de la Unión Europea, en el marco del Parlamento Europeo, y también de la mirada de los socialistas, de los progresistas, en esa institución, para que algo que nos afecta a todos los ciudadanos de la Unión, a los más de 400 millones de ciudadanos que viven en Europa, pues, tenga un reflejo también en el marco y luego cómo eso se traslada a los Estados miembros. Así que, muchísimas gracias, Inma. Ella va a ser la primera en intervenir, porque, además, yo lo adelanto para que ella no lo tenga que decir, se va a tener que ir un poquito antes, pero te disculpamos, Inma, así que tienes la palabra. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Pedro. Y lo primero, buenos días a todas y a todos. Y decir que me parece un gran éxito haber tenido esta iniciativa, que tengamos el espacio para debatir, reflexionar, para estar juntos y proyectar ese futuro a partir de la realidad y de los muchos instituciones y gobiernos municipales y autonómicos donde estamos gobernando. Como os ha dicho, Pedro, me tengo que ir, tengo que volver a Bruselas, tengo una reunión de trabajo con la comisión y no podía dejar de ir. Yo os voy a contar el marco en el que está trabajando la Unión Europea para desarrollar un mercado único digital, porque, como muy bien ha señalado Pedro, lo importante es poner la tecnología al servicio de los ciudadanos. Y son los ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas donde están en contacto con los ciudadanos y donde marcamos la diferencia de cómo queremos utilizar esas infraestructuras. Pero primero voy a hacer una breve pincelada de cuál es el estado actual del desarrollo digital en la Unión Europea. Hay 315 millones de europeos que utilizamos Internet cada día. Y en menos de una década, esto me parece un dato importante, la mayor actividad económica depende de los ecosistemas digitales. ¿Qué son los ecosistemas digitales? Pues son las infraestructuras tecnológicas, los equipos y programas informáticos, las aplicaciones y el tratamiento de los datos. Y el desarrollo digital, todos somos conscientes que se está produciendo a una velocidad de vértigo porque es la gran oportunidad para mejorar la productividad, mejorar la competitividad y lo que es más importante, mejorar nuestra calidad de vida. Os voy a citar un ejemplo. Voy a romper una lanza porque siempre se dice como que las suegras sean las grandes enemigas. Yo he querido muchísimo a mi suegra, adorado a mi suegra y cuando entró en la… Ella tenía el carné número 23 del partido en Valencia, una militante socialista de médula. Y ella todos los días lo que más le gustaba era leer la prensa, la política, los debates, pero fue perdiendo facultades. Y la vista fue lo que más le limitaba, lógicamente, para poder leer. Le compramos un ordenador, le pusimos toda la prensa de izquierdas porque ella no quería leer nada de la prensa de la derecha, con una letra así de grande. Y durante años, Internet le permitió seguir viviendo lo que a ella le gustaba. O sea, que realmente impacta en nuestra forma de vida. Pero para poder tener un marco y una capacidad de competir en este mundo global, Europa tiene que tener un mercado único digital. No podemos tener 28 mercados digitales con diferentes regulaciones, con diferentes capacidades, porque así no competimos en el mundo global. Porque ya nos han tomado la delantera, nada más y nada menos que Corea del Sur. Es el primer país del mundo en digitalización de la economía y Singapur. En Europa estamos posicionados bien, pero no podemos perder el carro. Tenemos capacidad de liderazgo en la economía digital, pero no lo tendremos esa capacidad en términos reales si no desarrollamos ese mercado único. Y fijaros, los estudios de la Comisión estiman, fijaros el dato que os voy a dar, se pueden generar hasta 415.000 millones de euros de crecimiento adicional y la creación de cientos de miles de empleos si tenemos ese mercado único digital. ¿Y qué necesitamos para tenerlo? Primero, acabar con las barreras reglamentarias de cada Estado miembro. Segundo, clave, mejorar el acceso de los consumidores y de las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa, no solo en tu mercado. Eso quiere decir capacitación fundamental. Y tercero, crear unas condiciones adecuadas, un marco regulatorio adecuado para potenciar las inversiones en las tecnologías que requieren la digitalización de la economía. Algunos datos concretos de cómo estamos en este nivel. El 86% de los hogares europeos disponen de banda ancha móvil 4G, pero solo el 36% en las zonas rurales. Tenemos una gran brecha digital que discrimina a las personas en función de dónde viven. El 47% de los europeos no tienen competencias digitales. Y fijaros, en unos años, a muy corto plazo, se estima que el 90% de los empleos van a requerir como requisito la capacitación digital. Si no ofrecemos igualdad de capacitación a todas las personas, no ofrecemos igualdad de oportunidades. Y el último dato. Solo el 15% todavía de los consumidores europeos y de las pymes realizan transacciones online. Con este contexto, a nivel global, ¿cómo se encuentra España? ¿En qué posición estamos? Pues bien, los datos que os voy a dar están recogidos a partir de… A los que estéis interesados, os lo recomiendo, es el índice de la economía y la sociedad digitales que, con una serie de indicadores muy objetivos, evalúa cómo se encuentra cada Estado miembro y las regiones dentro de cada Estado miembro. Pues, según este índice, Dinamarca ocupa el puesto 1 dentro de la Unión Europea, Rumanía ocupa el puesto último. Y España estamos justo en la mitad, ocupamos el puesto 14. Es verdad que hemos mejorado mucho en los últimos años. Y lo hemos hecho posible por el despliegue que se ha producido en la red de banda ancha, por la integración de la tecnología digital y el crecimiento de las ventas que se ha producido online, y el elemento más importante, el desarrollo de los servicios públicos digitales. La digitalización en el sector público es el motor que tira del sector privado. Pero España tenemos unos niveles muy bajos en competencia digital y en el uso de Internet. Por tanto, España tiene que invertir en infraestructuras, en tecnologías, en formación, en capacitación y en el estímulo al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto lo tiene que hacer de manera coordinada dentro de lo que es la política de la Unión Europea. Que su objetivo, como os decía, es crear un mercado único para los 28 Estados miembros. Y para ello lo que ha hecho es desarrollar una estrategia digital. Esto es un tema de largo recorrido. En Europa trabajamos siempre con la perspectiva del largo plazo, porque el largo plazo siempre llega, y para tener el presente que queremos, tenemos que mirar a dónde queremos ir. Y es en dónde estamos, en tener ese mercado único digital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, mejorar acceso a los consumidores y a empresas, a todos los bienes y servicios digitales de la Unión Europea. Segundo, crear las condiciones adecuadas para garantizar la igualdad de condiciones para las redes digitales y para los servicios innovadores. Y tercero, maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. Y por estos tres pilares se desarrollan todo un conjunto de actividades muy concretas. Cada una de ellas, medidas, evaluables, y en ese índice que os decía, se va haciendo la evaluación año a año. No os voy a facilitar a decir todas las acciones, ni mucho menos, pero sí para que veáis la concreción, os voy a dar las que yo considero más importantes. Primero, facilitar el comercio transfronterizo. Si estamos hablando de un mercado único, no puede ser que solo puedas acceder a las compras en tu país. Y eso que requiere, nada más y nada menos, que armonizar los contratos y las normas de protección de los consumidores. Segundo, acabar con el bloqueo geográfico. Tercero, otro elemento fundamental. Reducir las cargas administrativas derivadas de los diferentes regímenes de IVA. Cada pyme que tiene que acceder a una transacción electrónica en otro Estado miembro tiene un coste adicional de 5.000 euros por todas las certificaciones derivadas de las diferentes regulaciones de IVA. Cuarto, la iniciativa europea sobre propiedad de los datos. Este es un debate bien importante, que luego entraré rápidamente. La libre circulación de la información y la computación en la nube. Desarrollar la interoperabilidad. Y el último punto que destaco es el plan de acción para la administración electrónica europea. No tenemos una administración electrónica única en España, pero necesitamos que sea única en España y que sea única en toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo a los ciudadanos continuamente lo mismo cada vez que tienen que hacer una gestión ante cualquier ventanilla de la administración que va. Y esto no es razonable. Supone un coste enorme en términos económicos, en términos de tiempo y muy mala imagen para el ciudadano. Que en lugar de ver a la administración facilitadora de sus necesidades, la ve dificultora, que dificulta sus procedimientos. Otro elemento importante es el reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones. Esto es un tema muy técnico, pero os voy a destacar dos temas fundamentales que derivan de este reglamento que se aprobó en el 2015. El primero, el fin a las tarifas del Romi, que entró en vigor en junio de 2017. Ningún ciudadano europeo, cuando circule por la Unión Europea, le puede aplicar su compañía una tarifa distinta. Esto es fundamental. Tiene la tarifa de origen. Y el otro elemento fundamental es que se han establecido las primeras reglas sobre la neutralidad de la red. Este es un debate bien importante donde nos enfrentamos a la posición de Estados Unidos con Trump. Porque con la administración Obama defendía la neutralidad de la red. Pero Trump ha dicho que no para proteger los intereses de sus grandes empresas en este sector. Y nosotros decimos que no. Que hay que garantizar a los usuarios y a las empresas que tengan acceso a los contenidos y servicios en línea que deseen, sin distinción y sin interferencia por parte de los proveedores. Y cuál es, y con esto voy a terminar, la posición que defendemos los socialistas en la Unión Europea. ¿Qué estrategia de mercado único digital queremos? No queremos cualquier mercado único, sino un mercado progresista que dé igualdad de oportunidades. Y para ello tenemos que conciliar la innovación en las TIC con la necesidad de garantizar la seguridad en las redes y comunicaciones electrónicas y la protección de datos personales y la intimidad de los ciudadanos. Solo si los ciudadanos y las empresas conflían plenamente en las TIC y en la seguridad y protección, estarán dispuestos a utilizarlo más y conseguiremos que se alcance el máximo desarrollo. Respecto a la protección de datos, nos hemos hecho dos preguntas claves. ¿Qué modelo defendemos? ¿Que sean las compañías las propietarias de los datos? Y son ellas las que lo deciden y los conservan y marcan las reglas. ¿O somos los usuarios, los ciudadanos, los propietarios de nuestros datos? Esto es un debate bien intenso. Pero nosotros los socialistas tenemos claro que lo que tenemos que caminar es un entorno digital que garantice al ciudadano que él es el propietario de sus datos, que él decide cuándo se puede dar la información, a quién se puede dar la información y que si cambia de plataforma se lleva los datos con él. Son nuestros datos. Defendemos también una estrategia que desarrolle nuevas fuentes de financiación, porque si no, no permitiremos que la digitalización de la economía democratice el acceso, sino que facilite los monopolios y oligopolios que ahora tenemos. Si no hay acceso a financiación adecuada, no hay inversiones y no hay desarrollo de mercado. Otro elemento fundamental, facilitar competencias digitales a los ciudadanos. Porque si no tienes la capacitación es una barrera. Y en ese sentido estamos pidiendo algo que a mí me parece fundamental, que no hemos conseguido, pero lo estamos pidiendo y lo vamos a seguir reclamando. Y es que en todos los currículums educativos nacionales se incluyan las competencias digitales. Si no empezamos desde la infancia no conseguiremos romper esa barrera. Y desde luego que se acabe con la discriminación geográfica de las zonas rurales. No podemos discriminar a las personas en función de dónde vivan. Y necesitamos que las zonas rurales crezcan en población. No podemos permitir la despoblación. Y está directamente relacionada la despoblación con la digitalización. Y tenemos ahí un serio problema. ¿Cuál es? Que son inversiones muy caras y que no hay suficiente población para que justifique a una empresa con intereses privados hacer esa inversión. Tenemos que hacer una apuesta desde la inversión pública, que es la única que puede garantizar las infraestructuras necesarias para la igualdad de acceso. El otro elemento clave es algo que estamos todos viendo y asistimos cada día, desgraciadamente, a nuevos casos. Que es el ciberacoso, el acoso sexual de menores a través de Internet, la intolerancia y la incitación al odio, que son amenazas crecientes. Por tanto, hay que ser vigilantes en que la libertad de información es lo primero unido a la responsabilidad de la información. Sin responsabilidad no hay libertad que valga. Y luego creemos que también es fundamental desarrollar a los creadores, a los sectores creativos y culturales. Porque el futuro está dependiendo de las plataformas, de los programas, de las aplicaciones, de los servicios. Y en eso tenemos una industria cultural europea y española muy buena que tenemos que desarrollar porque ahí tenemos un nicho de creación de empleo y de oportunidad de un crecimiento más inclusivo y de un desarrollo mucho más sostenible. Creemos que Europa, y termino, debe liderar el desarrollo de estas formas innovadoras de empleo. No podemos mirar al futuro con miedo porque nos quedaremos anclados en el pasado. Tenemos que mirar al futuro como una oportunidad que somos capaces de conquistar. Pero como nosotros queremos que sea ese futuro, no como las grandes empresas monopolísticas deciden. Y por tanto, lo que tenemos es que tener muy claro nuestro discurso, estar muy orgullosos de nuestra posición y explicarla. Y sobre todo, aplicarla a través de las instituciones donde gobernamos. Y por eso yo me siento muy honrada de compartir esta mesa con todos los ponentes, alcaldes y alcaldesas que nos acompañan. Y por supuesto también con Yolanda porque me parece fundamental la libertad de información porque es uno de los pilares de la democracia y no podemos renunciar a él. Así que muchísimas gracias por escucharme y siento de nuevo que no me podré quedar todo el tiempo. Muchísimas gracias, Inma. A continuación va a intervenir Yolanda Quintana. Sí, puedes ponerte pies. Yolanda es la secretaria general y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Nos parecía hoy clave contar con la sociedad civil en esta mesa redonda. Ella es una firme defensora de los derechos de la ciudadanía, del acceso a la libre información. Es una activista, es una periodista además con mucha influencia. que ha empezado además con algunas publicaciones que yo creo que han marcado tendencia, especialmente dos de ellas. Su libro, que es coautora del ciberactivismo, Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas. Y también su última publicación, que es La ciberguerra, todo lo que no sabes en las guerras que se libran en la red. Pues de estas y muchas otras más cosas nos va a hablar hoy Yolanda. Muchísimas gracias por querer sumarte a esta mesa redonda y decirte que para nosotros es un placer tenerte. Y nos parece fundamental ese papel de la sociedad civil. Así que muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, agradecer al PSOE la invitación a la PDI, a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Felicitaros por esta iniciativa y desearos que sea una jornada muy fructífera en los distintos talleres en los que estáis por nuestra parte. Lo que esperamos es contribuir a esta formación, plantearos también algunos retos que la sociedad pensamos que está abierto y nos gustaría contar con vuestra colaboración y sobre todo nuestro ánimo es ser útil en este taller que es de lo que se trata. Os presento brevemente la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información porque somos una entidad de muy reciente creación. Nos constituimos en noviembre de 2014 y está integrada, es una organización transversal que integra profesionales e instituciones del ámbito jurídico, de los medios de comunicación y de los movimientos sociales. Hay organizaciones de periodistas como la Federación de Sindicatos de Periodistas, que es la organización de periodistas más numerosa de España. Organizaciones de juristas como el Colegio de Abogados de Madrid, universidades como la Complutense, la de Castilla-La Mancha, la Oberta de Cataluña, medios de comunicación como el Diario.es, Público, Revista Mongolia, la Agencia de Isoprés y también profesionales que participamos a título individual. Y también organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Somos una organización transversal porque entendemos que los retos en materia de libertad de información no solo afectan a los periodistas, sino que son de amplio espectro. Nuestro objetivo es hacer seguimiento y visibilidad a los ataques a la libertad de expresión en España, un seguimiento legislativo tanto en las Cortes Generales como también en las instituciones europeas. Hay normas, como muy bien ha relatado Inma, que buena parte de los derechos y lo que tienen que ver con la libertad de información y de expresión vienen de Europa. Hacemos informes donde recopilamos todo esto. Los informes a veces tienen residencia internacional. Actuamos. Muchas veces, si las instituciones españolas no atienden nuestras demandas, llevamos a las instituciones europeas a que es la sede del Parlamento y la Comisión Europea en Madrid. Llevamos nuestras quejas donde pensamos que tenemos que llevarla. Y también participamos en organismos e instituciones donde nos llaman. Aquí veis, por ejemplo, una mesa redonda sobre precisamente ciberactivismo en el Consejo Económico y Social Europeo celebrada en Bruselas el año pasado. Y también hacemos formación, sobre todo formación digital. Entendemos que la seguridad digital y la seguridad de nuestras comunicaciones es imprescindible, no solo para profesionales que tienen que tener especial cuidado con garantizar que sus comunicaciones no puedan ser interceptadas o seguidas o atacadas, como los periodistas, por la obligación que tienen a proteger a sus fuentes. Es curioso porque hemos hecho una encuesta y a los periodistas les preguntamos si una fuente les da una información sensible o delicada en papel. Pues la mayoría tendría mucho cuidado. Algunos incluso la guardarían en su caja fuerte. Y si esa información le llega por vía digital no se tiene tanto cuidado. Si estamos hablando de un sector de población especialmente sensibilizado como los periodistas, crea preocupación porque el común de los ciudadanos no tenemos especial precaución con nuestras comunicaciones digitales. Y por eso buena parte de nuestra formación la dedicamos precisamente a mejorar las competencias en materia de seguridad digital de las comunicaciones. Y también desarrollamos herramientas como mapea.cc, que es una herramienta muy sencilla que a través de Twitter permite, si hay algún ataque puntual a la libertad de información, pues un periodista que se le ha detenido o que se le ha multado a través de Twitter simplemente tuiteando con un determinado hashtag, mapea, aparece visualizado en un mapa digital. Sobre el tema de este taller, para ir al grano, las herramientas digitales de buen gobierno no se ven muy bien, pero este es el enfoque tradicional. El concepto de gobierno abierto y cómo las herramientas pueden contribuir a una mayor transparencia es una teoría, y Nagore seguramente lo explicaré más tarde, que tiene ya casi diez años. Y se basa en tres pilares, en la transparencia, en la participación y en la rendición de cuentas. Yo he traído aquí un pantallazo del esquema de gobierno abierto de Reino Unido, porque es uno de los estados de la Unión que más ha avanzado en los últimos años en esto, y también para evitar un poco traer ejemplos estatales que pueden ser un poco parciales. Y como veis, en España, que es este esquema tradicional de gobierno abierto, sigue la misma línea, transparencia, colaboración y participación. A mí me gusta, especialmente, esta declaración de la OCDE de diciembre de este año, que es muy reciente, porque sienta muy bien estas bases. Es una recomendación que insta a los gobiernos a que desarrollen estrategias e iniciativas de gobierno abierto en todas las esferas de la Administración, desde la local hasta la Administración General del Estado, y que promuevan estos principios de transparencia, rendición de cuentas y participación. Como veis, siempre, el esquema de las herramientas digitales a donde se tienen que orientar son a estos tres pilares. Hay muchas herramientas y hay muchos recursos en la web. Aquí os dejo el enlace, si luego queréis la presentación, que también están los PDFs de los libros que citaba antes Pedro, por si alguien se los quiere descargar y leer, si hay algo que os pueda ser de utilidad. Y hay muchas herramientas online donde os podéis descargar herramientas concretas. Yo dejo este enlace de la OCDE, pero hay muchos que pueden servir para estos tres pilares, la participación, la rendición de cuentas y la transparencia. Aquí hay un ejemplo que más tarde una de las ponentes os lo explicará mejor, pero es el ejemplo de presupuestos participativos en el caso de Navarra, que sigue el modelo que se implantó en el Gobierno vasco en el que Nagore lo estuvo impulsando. Entonces, no me detengo porque seguramente lo explicará más adelante. Pero es una muestra de cómo las herramientas digitales pueden servir para uno de los tres focos, que es la transparencia y la participación. También la participación se puede descargar a través de herramientas digitales. Este es un pantallazo del Ayuntamiento de Barcelona de su herramienta Decidim, que es una herramienta que permite participar en debates, presentar propuestas y permite también hacer proposiciones. Si hay alguna proposición a nivel local que tú creas que tu ayuntamiento tiene que poner en marcha, a través de esta herramienta lo puedes llevar a cabo. Y también una de las ramas que comentaba en su presentación al principio, Pedro, que es cualquier acceso, cualquier trámite de la Administración que lo pueda hacer de manera digital. Aquí Reino Unido ha avanzado bastante y os pongo un ejemplo de cómo es muy fácil cualquier persona que quiera conseguir una ayuda a la dependencia, que es este caso, con un formulario muy sencillo y con poco adorno visual, pero muy claro, el usuario puede acceder a los trámites de la participación. Y aquí os dejo el decálogo de cómo se intenta implantar desde una Administración ese tipo de herramientas para que el usuario esté en el centro. Es un decálogo que, bueno, está en inglés, pero se entiende bastante bien, pero el objetivo es este. O sea, plantear que las herramientas digitales al servicio de los ciudadanos no estén pensadas desde qué es lo que la Administración quiere vender, sino qué es lo que el usuario está buscando. Seguramente el usuario buscaría ayudas a la dependencia y, a lo mejor, desde la Administración incluso la nomenclatura es distinta. O ayudas a la vivienda y, a lo mejor, el nombre administrativo es completamente distinto. Entonces, incluso desde el lenguaje que se usa a cómo se presenta la información, no solo hace falta que tengamos una herramienta digital, sino que pongamos al usuario en el medio. Incluso estas herramientas digitales permiten aprovechar la cultura colaborativa. Aquí hay una herramienta de las muchas que existen colaborativas en la que la propia Administración se basa de los recursos ciudadanos. Es una herramienta clásica, porque sirve muy bien para explicar este ejemplo, que es Arregla mi calle, donde cualquier persona que esté paseando por una localidad y vea que hay un desperfecto, a través de esa herramienta puede reportarlo al ayuntamiento. Esto supone ahorro de recursos y, además, una mejor gestión municipal. Sin embargo, aunque este sea el enfoque, participación, transparencia, herramientas colaborativas, me gustaría volver a la declaración de diciembre de la OCDE, en lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas. Desde el punto de vista de la libertad de información, digamos, es el core o son los objetivos centrales de lo que nos gustaría transmitir a las personas que tenéis responsabilidades en Administraciones o que podéis tenerlas algún día. Luego habrá otras ponencias que van a dedicarse a desarrollar algunos de los aspectos que he mencionado aquí rápido, como hacer presupuestos participativos, como mejorar la participación en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, desde el punto de vista de la PDI, creemos que nuestra responsabilidad aquí es incidir en la relevancia de cómo una Administración tiene que abrirse, no de manera voluntaria, sino porque está en la propia base de un Estado democrático. El derecho de acceso a la información pública y de que las Administraciones se abran y aporten todos sus datos emana de estos tres derechos fundamentales, que son el derecho a la información y el derecho a la participación política. Y no es un derecho el acceso a la información que antes las Administraciones solo tendrían que rendir cuentas o al resto de contrapoderes, pues si estás en el Gobierno tienes que rendir cuentas a la oposición o a los medios de comunicación, que era el cuarto poder que te vigilaba. Ahora estamos en un entorno donde el alcance de este derecho llega a muchos más actores, llega a los ciudadanos y llega a las organizaciones. Por lo tanto, las herramientas digitales tienen que tener esta perspectiva, la apertura de información, de transparencia y de datos al alcance no solo de actores políticos o no solo de actores mediáticos, sino de otros actores distintos. Con esto me lo salto, pero el objetivo es este, que sin libertad de información no hay democracia y así es como está claro. Pero no solo por el derecho a la participación, hay derechos sectoriales, como el derecho al medioambiente adecuado, que también está vinculado legislativamente al derecho a la información o el derecho de protección a los consumidores. Es muy relevante saber cómo se alcanza el derecho a la información de los consumidores. Hicimos una encuesta a los consumidores preguntándoles una pregunta muy concreta. Ellos pensaban que las sanciones en el ámbito del consumo tendrían que ser transparentes. El 85% decían que sí y que no se llegaban a conocer la mayoría de los fraudes que se producían. O sea, que hay una demanda en muchos aspectos concretos, este es un concreto de los derechos del consumidor y las sanciones alimentarias, donde existe una demanda de los ciudadanos de que haya una mayor apertura de datos y una mayor transparencia. Sin embargo, esto que era el entorno tradicional, como se ancla el derecho a la información, la apertura de datos a la participación política o a derechos puntuales como los derechos del consumidor, ha cambiado porque estamos en un nuevo contexto mediático y un nuevo contexto que es el contexto digital. Antes había un contexto donde solo habría canales muy específicos para que las administraciones transmitieran su información y ahora estamos en un contexto digital en el que, por un lado, el usuario está en el medio, ya no está el emisor, sea partido político o sea medio de comunicación, y hay muchos nuevos canales. Y, además, los ciudadanos se han empoderado a partir de esas tecnologías. Ya no hace falta que sea la Administración, el Gobierno el que dé un mensaje o el medio de comunicación, sino que cualquiera, pues seguramente algunos de aquí estéis tuiteando, habéis hecho una foto, la habéis subido a redes sociales, cualquiera tiene capacidad de intervenir en ese ecosistema mediático. Y un elemento adicional, no solo han cambiado las formas de comunicación, sino de organización social. Vosotros sois una organización centenaria, con unos mecanismos de participación y de intervención muy articulados, sin embargo, estamos en un contexto en el que existen formas de organización que, a través de las tecnologías, permiten enjambramientos puntuales y movilizaciones puntuales. Lo hemos visto, por ejemplo, con el movimiento feminista de hace unos días, que no estaba vinculado ni a un partido ni a unas siglas, sino es un enjambramiento de gente dispersa, que en un momento dado, aquí vemos el caso de Anonymous, porque es un caso muy emblemático, pero sirve para explicar cualquier movimiento social de enjambramiento. Y no solo ha cambiado la participación y la forma de comunicación, sino que tenemos nuevas herramientas digitales, aquí os pongo algunas de las que se están utilizando, Titanpad, Reddit, Agora Botting. Hay herramientas digitales que cualquier administración o cualquier colectivo, aunque no tenga una gran estructura, puede poner en marcha y puede utilizar. Pero un aspecto que siempre se pasa por alto cuando hablamos de herramientas digitales, de acceso a la información y de cambio de sistema comunicativo, que detrás de todo esto hay nuevos valores. Hay los valores que están detrás de Internet, que es la cultura colaborativa de Internet. Internet funciona porque hay mucha gente trabajando detrás. Lo hemos visto en las nuevas formas de movilización. Entre los valores de Internet está la demanda, porque lo permite de que toda la información debe ser libre. Y esto crea una brecha entre un mundo tradicional, que es propietario de la información, y un nuevo mundo, que es el de Internet, que gracias a las tecnologías tiene acceso y está empujando cada vez a una mayor apertura. Esto no es filosofía. Aquí tenemos una herramienta, la herramienta Quien Manda, promovida por la Fundación Cibio, que ante la opacidad de muchas administraciones lo que hizo fue un mapa visual de relaciones de poder entre distintos poderes públicos y poderes económicos. Entonces, lo que tenemos que asumir es que el viejo contexto en el que la administración y los poderes públicos podían guardar bajo llave la información, gracias a las herramientas digitales, no solo las administraciones pueden abrirse, sino que la propia ciudadanía, ante administraciones opacas, dispone de herramientas para, de manera autoorganizada, dar visibilidad a esta información. O también efectos como este, el efecto Streisand. ¿Le conocéis o resulta familiar? Que tiene que ver con el principio de toda la información tiene que ser libre. Bueno, Bárbara Streisand se casó, no sé si se casó varias veces, pero en una ocasión se casó, vendió su exclusiva de la ceremonia a una revista y, bueno, pues como aquí a veces también pasa en España, ¿no? Un helicóptero sobrevoló su mansión en Santa Bárbara y captó fotos de esta ceremonia. La subió a internet. En Estados Unidos sabéis que las demandas digitales, o sea, las demandas judiciales, pues son muy rápidas y son muy cuantiosas. Bárbara Streisand contrató a un abogado, consiguió demandar a esta web y retirar, que se retiraran las fotos de la página web de la boda. ¿Qué ocurrió? Que en internet, o sea, en esto tan difuso que llamamos internet, se empezó a correr la voz de que una demanda judicial había obligado a quitar un contenido de internet. Ya no importaba que fuera la boda de Bárbara Streisand o que fuera cualquier otro contenido. Esto provocó que un montón de gente que había hecho una captura de pantalla de la foto la subiera a sus páginas web, la subiera a sus blogs, la subiera a sus redes sociales y se creó al final mucha más difusión de la foto que la que Bárbara Streisand había pretendido evitar. Esto lo hemos visto, por ejemplo, hace unos días en el nivel no digital, sino físico, con el secuestro cautelar del libro Fariña de una editorial por parte de una demanda, el derecho al honor, que se convirtió en esa semana en Amazon, en el libro más vendido. Bueno, pues esto sería un ejemplo del efecto Streisand en internet o en un entorno digital, cuando una información se quiere ocultar, al final se consigue que tenga más relevancia. Otro ejemplo de efecto Streisand es cuando el Partido Popular intentó que una cuenta parodia, que era Naniano Rajoy, saliera de Twitter. Entonces, pidía a Twitter que la cuenta Naniano Rajoy, que parodiaba frases del presidente, del candidato entonces, porque era una época de campaña electoral del Partido Popular, la borraron en Twitter. Twitter lo borró y al final se creó un efecto Streisand porque un montón de cuentas más replicaron y, además, los medios de comunicación, como El País, se hizo eco de la noticia prohibida parodia en Twitter. O lo mismo ocurrió cuando el Partido Popular también pidió al Mundo Today, que es un medio de comunicación online satírico, borrase la página satírica de la página de campaña del Partido Popular. Y, entonces, lo que hizo el Mundo Today es crear otra página web que se llamaba esawebde laqueustemehabla.com y tuvo mucha más repercusión al final. Bueno, pues estos son ejemplos del efecto Streisand, de que cuando la información se quiere retener, al final tiene más repercusión. Y, por suerte, también hay herramientas jurídicas. Aquí vemos que Televisión Española, por ejemplo, ha tenido que afrontar, por decirlo, un caso de organismo público, ha tenido que afrontar un montón de demandas digitales por querer retener datos. Aquí era, por ejemplo, el gasto en Eurovisión. No es un gasto especialmente relevante, pero sí que se utilizó por parte de este activista de la transparencia, de Samuel Parra, para testear el nivel de transparencia de un organismo público como es la Corporación RTVE. Y, bueno, pues ha acumulado ya cuatro demandas por negarse a facilitar los gastos del coste de Eurovisión. No parece que sea un dato especialmente delicado políticamente, pero que sí que demuestra cómo todavía entidades públicas de la entidad política y de la responsabilidad social de nuestra televisión pública, bueno, pues impide que tengamos acceso a la información. Y otro ejemplo de este entorno digital, bueno, pues las filtraciones. O sea, efectivamente, ante una opacidad de las Administraciones, finalmente la información no se puede retener. Y los últimos casos de grandes escándalos informativos han venido a través de filtraciones. El caso de Panama Papers, sabéis que fue premio Pulitzer, que es el premio periodístico más prestigioso del mundo, en la última edición de los premios de este año y que su origen provino a partir de una filtración. Por cierto, hay que agradecer al Parlamento Europeo que precisamente esta legislatura haya aprobado una recomendación instando a los gobiernos a regular la protección de los whistleblowers y los alertadores porque se encuentran en un gran peligro legal. O sea, no es lo mismo que alguien acceda a un ordenador para obtener tus fotos y obtener tus datos que, si es una información relativa a la corrupción, son datos de interés público y al final se está poniendo en marcha, se está denunciando y poniendo en evidencia una ilegalidad o unas malas prácticas. Así, el Parlamento Europeo, afortunadamente, entendiendo esto, ha instado a todos los gobiernos a modificar su normativa en materia de revelación de secretos y de protección de los denunciantes para que ampare a aquellas personas que denuncian malas prácticas, como fue, por ejemplo, ese caso que era un fraude masivo a gran escala en todo el mundo. Esto voy rápido, pero ya para acabar es la parte más importante que me gustaría dejaros a los que tenéis responsabilidad de gobierno. Por parte de la PDI celebramos todos los años el Congreso Internacional de Transparencia, traemos catedráticos de transparencia de todo el mundo, se celebra en la Universidad Complutense de Madrid y hay una serie de decálogos donde vienen a incidir en las conclusiones que me gustaría que lleváis de este taller. Si tenéis acceso a…, si ponéis en marcha desde vuestras administraciones, sean locales o sean la Administración General del Estado, sean autonómicas herramientas digitales para la transparencia y el Gobierno abierto, tener en cuenta, por un lado, que no solo os podéis limitar a la información mínima que la ley de transparencia os está obligando, que, por un lado, es una ley de transparencia con muchos obstáculos y que está sometida a continuas demandas por parte de periodistas o por parte de ciudadanos. Y también que seáis activos a la hora de dar información. Muchas veces las Administraciones, solo cuando se hace una petición de acceso a la información, las Administraciones aportan esa información, pero desde el decálogo que sale del Congreso Internacional de Transparencia, suscrito por más de 20 organizaciones de defensa de la transparencia en España y por 40 universidades de todo el mundo, lo que se está pidiendo a las Administraciones es que sean activas a la hora de abrir sus datos, abrir su información y, sobre todo, a la hora de facilitar los trámites cuando un usuario y cuando un ciudadano pida esta información. No me extiendo, porque tenéis aquí el texto de estas demandas, pero también lo que sí que me gustaría incidir, ya para acabar, enlazar con algunas de las últimas cuestiones que comentaba Inma sobre el mercado único digital. Es cierto que en Europa, ahora mismo estamos creando un Estado único digital y tenemos muchos retos. Por suerte, muchos. Está vuestro grupo parlamentario en Europa apoyando esto. Unos son la protección de datos, otro es la neutralidad de la red, que, efectivamente, es importante que cualquier ciudadano, independientemente de la plataforma, acceda a la información. Otros están todavía en debate, como es la normativa de copyright, donde hay un posible riesgo al filtro y hay todas las organizaciones de Europa, incluso con algunas tecnológicas, estamos apoyando que el filtro de los contenidos vaya para atrás y también, a veces, hay colisión de derechos fundamentales. Y voy a mencionar dos casos muy concretos. Uno es el derecho al olvido y cómo afecta a Google. Nosotros tenemos rastreado que el 80% de las demandas de derecho al olvido que se hacen a la Agencia de Protección de Datos para que se desintesen datos no son de personas particulares. Todo el mundo tenemos derecho a que nuestro historial digital se borre en cualquier momento. Pero muchas de estas demandas están orientadas a medios de comunicación para que informaciones que afectan a personas públicas vayan desapareciendo y no sean accesibles de manera digital. Por lo tanto, habría que ponderar el interés público y el interés general del derecho a la información con derechos particulares de un ciudadano de a pie que no es una figura pública en el derecho al olvido. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la libertad de información y la libertad de expresión. Por suerte, el debate entre derechos fundamentales, como es el derecho a la información o el derecho al honor de las personas o el derecho a la protección de las minorías y lo que tiene que ver con delitos de odio, no es un debate que tengamos que resolver corriendo los ciudadanos aquí y ahora. Es un debate que la ONU, la UNESCO, Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene ya muy estudiado y muy debatido y, por suerte, ha creado el balance donde están esos derechos. Se entiende que cuando hay un daño a la persona, sin duda, hay que restringir este mensaje de Internet, cuando hay una incitación a la violencia hay que restringir este mensaje de Internet. Pero Naciones Unidas y la UNESCO creen que derechos fundamentales, como el derecho al anonimato que permite expresarse libremente o el derecho a la expresión de opiniones que la mayoría no compartimos pero que deben ser expresadas porque estamos en una democracia plural y todas las expresiones son expresables, deben ser protegidas. Entonces, en este marco de derechos fundamentales y ante un entorno digital cada vez más confuso con nuevos retos como la ciberguerra y con nuevos problemas sociales como es el delito del odio, el acoso a mujeres periodistas, que también es un reto que desde la PDI estamos afrontando, mi petición es que siempre nos mantengamos dentro de los estándares de los organismos internacionales que estos debates tan complejos donde derechos fundamentales sin entrar en colisión han establecido cuáles son los parámetros dentro de los cuales debemos moveros. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Solo dos recomendaciones de dos periodistas. Eva del Monte de Cibio, que pide a las personas que sois responsables de administraciones públicas cuando habéis sus datos, que cuando un periodista os pide datos que tengáis en cuenta que no es el enemigo. Y por parte también de Jesús Escudero, que es uno de los periodistas del Confidencial de Datos, anima a las administraciones a que sean más cuidadosas a la hora de documentar los funcionarios su información porque eso va a facilitar mucho al periodista de datos cuando dé información. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias Yolanda. Bueno, a continuación vamos a empezar a contar algunas experiencias ya de nuestros alcaldes. Como son nuestros alcaldes, les vamos a pedir también que se ajusten un poquito al tiempo para recuperar el que hemos perdido. Dos de esos alcaldes han nacido ya en democracia y, por tanto, yo creo que tienen una visión del papel que tiene la administración pública, en este caso sus ayuntamientos de servicio al ciudadano. Uno de ellos no, pero yo creo que lo ha asumido también en primera persona. En primer lugar, va a tomar la palabra Jesús María Rodríguez, él es el alcalde de Riva Forada, en Navarra. Tiene además, bueno, yo creo que su ayuntamiento, un ayuntamiento relativamente pequeño, una experiencia importante y en esa vocación que decíamos al principio de servicio a los ciudadanos. Jesús María, además, es el vicepresidente de la Federación de Municipios de Navarra y también preside el Consejo de Política Municipal de aquella federación. Muchísimas gracias por participar hoy en esta mesa redonda y tuyo es el tiempo. Muchas gracias, Pedro. Pues en primer lugar, como han hecho mis antecesores, agradecer la iniciativa a la Comisión de Ejecutividad Federal, esta iniciativa de poner en marcha esta escuela de buen gobierno Jaime Vera, que a lo largo de estos tres días o cuatro que vamos a estar aquí yo creo que nos tiene que servir, pues como se decía ayer, para coger impulso y que, bueno, que el próximo año haya muchos más gobiernos socialistas en ayuntamientos, en comunidades autónomas y también, como no, en Europa. Yo he traído una pequeña presentación porque me parecía mal venir a un taller de herramientas digitales y no he venido con una pequeña presentación que la voy a ir pasando. No, no, tranquila, sí, está bien. La presentación, bueno, como ha dicho Pedro, yo soy ingeniero técnico industrial, soy, bueno, empecé mi carrera política como concejal en el año 2007, después accedí a la alcaldía ya en el año 2011 y reedité esa alcaldía en el año 2015. Soy también presidente del Consejo Municipal del Partido Socialista, vicepresidente primero o segundo de la Federación de Navarra Municipios y Consejos y también miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Como veis, una trayectoria política vinculada siempre, en este caso, al mundo municipal. Encuadro también el municipio porque, bueno, es verdad, y lo decía Yolanda, la normativa en el tema de la administración electrónica y la transparencia es amplia y es una normativa que nos afecta a todos por igual, no, ayuntamientos pequeños, que nos cuesta mucho cumplirla y ponerla en marcha, y ayuntamientos grandes que, sin duda, tienen más medios para poder aplicarla y para poder tenerla actualizada. Riafuega es un municipio relativamente pequeño, yo diría pequeño, 3.700 habitantes, un municipio situado al sur de Navarra, dentro de una comarca de 96.000 habitantes con 20 municipios, con un presupuesto, por hacernos una idea, de 3.200.000 euros y con una plantilla orgánica bastante limitada. Y aquí pongo un dato que tenemos tres oficiales administrativos, con lo cual, pues la complejidad de poner en marcha todas las herramientas digitales, yo creo que os podéis hacer una idea de que es un tema complejo, ¿no? La situación del ayuntamiento en el año 2007, cuando yo entré de concejal, pues era la siguiente, teníamos una página web con información fija, como el 90% de las páginas web de Navarra, hechas además por la misma empresa, en la que al entrar, pues podías ver la dirección del ayuntamiento, el teléfono y el horario de oficina, ¿no? Los expedientes, pues todos estaban en papel, carpetas, archivadores, y además, como teníamos un secretario que tenía siempre, o que temía que se perdiera la información, pues se hacía copias de todo, pues triplicado, cuatriplicado, con lo cual, aquellos, los expedientes, el consejero que estuvieran ordenado, pues era una odisea. La comunicación con los concejales, pues las comisiones y los plenos, pues se convocaban en papel, se les mandaba a casa a través del aguacil y la convocatoria con toda la documentación para que la tuvieran con dos días de antelación y la pudieran estudiar. Toda la documentación del ayuntamiento estaba en papel, la firma del alcalde, del concejal delegado, pues era una firma también de forma presencial que había que hacer, la comunicación con los ciudadanos, pues se hacía mediante bandos en los lugares de costumbre, en los tablones que todos conocemos, y las quejas o solicitudes que hacía la ciudadanía, pues las hacían llegar por escrito siempre y en horario de oficina, ¿no? La situación que tenemos ahora después de 10 años, pues bueno, tenemos una página web ya con información y un blog de actualidad, una página web además que hemos puesto en marcha este mes de diciembre de 2017, una página web moderna. Tenemos administración electrónica y expedientes electrónicos, con lo cual ya estamos tratando de evitar el papel, nos hemos puesto como objetivo que a lo largo de este año 2018 ya no trabajemos nada con papel en el ayuntamiento. La comunicación con los concejales se hace pues a través de correo electrónico y se recoge la documentación a través de la sede electrónica accediendo con certificado electrónico. Toda la documentación, como decía antes, tratamos de que sea en formato digital. El ciudadano viene a hacer un registro con un papel, se escanea, se da el registro de entrada y ya se lleva el papel a casa. Nosotros ya nos quedamos con la información. Tenemos un portal de transparencia que también nos ha puesto en marcha algo de este año 2017 con bastante dificultad, pero que ya está operativo y donde se puede consultar gran parte de la información municipal. Y cambiando esos tablones de costumbre, tenemos un tablón electrónico que también podemos comprobar y publicar toda la actividad municipal. La comunicación con los ciudadanos la hacemos a través de las redes sociales, especialmente Twitter, Facebook, Instagram y también un canal de YouTube que próximamente también vamos a comenzar a retransmitir los plenos televisados y para que todos los ciudadanos, sin necesidad de desplazarse hasta el salón de plenos, que aunque en un pueblo pequeño es relativamente sencillo, les cuesta todavía mucho acudir al pleno, pero sí que muestra de interés por lo que sucede allí. Tenemos también en marcha la Administración electrónica para la tramitación de documentos y también disponemos de un WhatsApp ciudadano para que los ciudadanos de la página web puedan enviar un mensaje rápido cuando ven una deficiencia, un mal funcionamiento o una queja directa. Esta, como decía, es la página web que hemos puesto en marcha, una página web con un lema, Ría Forada es única, una página web también personalizada para Ría Forada que yo creo que transmite un poco la esencia, lo que queríamos que el municipio transmitiera. Me parece importante también que, huyendo de ese formato de páginas web que son estándar para todos los ayuntamientos, pues tender hacia una página web que yo creo que nos diferencie del resto de municipios, una página web en la que se puede consultar toda la información municipal, que apuesta por un mensaje claro de transmitir que somos una Administración moderna y ágil, colocando, como decía antes, a los ciudadanos en el eje y en el centro de los servicios, apuesta también por la Administración electrónica y por el portal de transparencia. Aquí algunos de los pantallazos con el tema de la Administración electrónica y los diferentes accesos que se puede hacer. Aquí el blog de actualidad, donde se van publicando las convocatorias de plenos, los extractos de plenos y la información. Como les decía antes también, en la página web hay un botón de WhatsApp ciudadano a través del cual el ciudadano directamente se puede comunicar con la Administración. Elegimos este canal porque se trata de una comunicación directa, una comunicación rápida, una comunicación inmediata, pero también tiene una pega que requiere por parte del ciudadano una respuesta inmediata y rápida también, con lo cual eso también requiere de medios y requiere también, como decía antes, las dificultades que se tiene en un ayuntamiento pequeño para poder responder al ciudadano con la rapidez que requiere. A través de las redes sociales, como decía antes, tenemos una página de Facebook en la cual se da toda la información municipal, también un perfil de Twitter y una red social, la última que nos hemos sumado, Instagram, que parece ser que es la red que los jóvenes más manejan, con lo cual también hay que estar en Instagram en este caso. Las redes sociales, pues bueno, nos permiten una comunicación directa con los ciudadanos, nos permiten también una información continua, permanente y que ésta sea transparente, nos permiten también entablar un diálogo con los ciudadanos porque son redes sociales que permiten que los ciudadanos también se dirijan a la Administración, es una herramienta dinámica y flexible y también es una herramienta que está habilitada las 24 horas del día y los 365 días al año, con lo cual es una herramienta más fiable, que funciona, que conocemos, y que tampoco hace falta muchas veces buscar cosas raras, sino buscar realmente lo que funciona, lo que está en el mercado y que puede ser sencillo de implementar. Tenemos también una aplicación móvil a través de la cual, pues también el ciudadano se la puede descargar y tiene toda la información en la pantalla de su móvil, el tema de noticias y también una sección que despierta bastante interés, que es el tema de las esquelas, pues la gente recibe también vía telefónica, quien se consulta muchísimo y la estadística dice que es la sección a la que más se entra en la aplicación. La sede electrónica, bueno, como se decía antes también, es una extensión virtual de las oficinas municipales, permite a los ciudadanos hacer todos los trámites que se pueden hacer de forma presencial en el ayuntamiento, hacerlos a través de esta sede electrónica, permite también el acceso a la información y el ciudadano tiene que verlo como una ventanilla digital que sin necesidad de desplazarse de su lugar de trabajo hasta las oficinas, pues puede hacer todos los trámites que sean necesarios. Esta es la sede electrónica del ayuntamiento de Rías Borada, ahí podemos ver a la izquierda, pues todos los trámites que el ciudadano puede hacer desde esta sede electrónica con el certificado electrónico. Después el portal de transparencia, como decía antes, pues el cumplimiento de la ley 19-2013, que es la ley del Estado que de momento está de aplicación para las entidades locales, a no ser que haya una normativa autonómica, que en este caso pues en Navarra se está tramitando y que dentro de poco pues no será también de obligado cumplimiento. Y como decía antes también, pues bueno, sí que es verdad que portal de transparencia facilita a la ciudadanía el tener acceso a la información más relevante. También a los alcaldes en este caso y al equipo de gobierno, pues dar cuenta de la gestión municipal, pero también requiere de un esfuerzo importante por parte de la Administración de publicar esta información. Y también, pues muchas veces la falta de costumbre del personal que lleva años trabajando de una manera determinada, pues el cambiar ahora esta forma de trabajar pues nos encontramos muchas veces también con dificultades. El portal de transparencia, pues aquí un ejemplo de la información que contiene esta ocasión reaforada, una de las carpetas, pues la del tema de contratos y aquí pues la publicación de los últimos contratos que el Ayuntamiento ha firmado. El tablón de anuncios, como decía antes, antiguamente se publicaban los bandos en los tablones de costumbre, pues ahora tenemos un tablón digital a través del cuantarón, el ciudadano puede tener acceso desde el teléfono móvil o desde cualquier lado y conocer la información municipal. Y después la Administración electrónica. La Administración electrónica, como herramienta también, no solo enfocada hacia el ciudadano, sino también enfocada, yo creo que en este caso, hacia los gestores. En este caso nos facilita, como gestores, como alcaldes y concejales, el hacer un seguimiento concreto de en qué situación, en qué momento, en qué estado está cualquier expediente municipal. Muchas veces, y más en un pueblo pequeño, pues te puedes encontrar que en la calle el ciudadano te viene y te pregunta, oye, ¿cómo está lo mío? ¿Cómo está aquella licencia que pedí hace un mes? Entonces, el poder consultar y al día siguiente poder llamar al ciudadano y sin necesidad de hablar con nadie, con el secretario, con el interventor, con la Administrativa, poder ofrecerle al ciudadano una respuesta y decirle, mira, tu expediente está así, falta el informe favorable de vivienda y en cuanto esté el informe favorable de vivienda, pues automáticamente el aparejador que ya ha informado y el proyecto cumple, pues te podrá hacer el informe y podremos dar la licencia. Yo creo que eso también a nosotros como responsables de la gestión, pues yo creo que es una ventaja y una oportunidad que tenemos que aprovechar. En este caso, pues bueno, una serie de pantallazos. Aquí podemos ver el registro de entrada completo del Ayuntamiento de ayer, aquí el registro de salida, de forma que en todo momento, pues desde Madrid, desde Pamplona, desde cualquier sitio, podemos conectarnos y ver un poco, pues cómo están los temas municipales. Aquí los expedientes concretos que ayer estaban abiertos y aquí, pues bueno, pues un expediente con toda la documentación que se va colgando hoy mismo, en este caso una licencia de obras, cómo se va colgando pues toda la información de manera digital y cómo puedes consultar qué informes son los que cuentan y los que no cuentan. Y yo aquí, pues como ventajas de las herramientas secretarias de gobierno, bueno, nos permiten comunicarnos más y mejor con los ciudadanos, nos permiten también entablar un diálogo con los ciudadanos, que no sea solamente una información unidireccional desde la Administración hacia el ciudadano, sino que también el ciudadano pues pueda entablar con nosotros un diálogo. Coloca también al ciudadano en el centro de la gestión municipal una apuesta también a través de los portales de transparencia que aunque es obligada por ley, pues también yo creo que como gestores y en este caso como gestores de Partido Socialista tenemos que dar ejemplo con la publicación y la transparencia en la gestión municipal. Supone también una mejora en la eficiencia y en la eficacia de la gestión del día a día de una entidad local. Simplifica también los procedimientos, toda la información queda registrada y tampoco hay que volverlo con el ciudadano como tienes que volver a traer este papel que lo hemos perdido, no encontramos esta documentación, no se trae papel a ningún expediente, con lo cual yo creo también ese punto de vista importante. Control de la información, esto ya desde el punto de vista de la gestión municipal, nosotros como gestores en todo momento tenemos la información, la controlamos y podemos hacer un control y un seguimiento de todos los expedientes y como decía antes, pues bueno, como conclusión general, aparte de implementar este tipo de herramientas, pues porque son obligatorias por ley, como decía Yolanda, al final hay una serie de leyes que nos obligan a implementar este tipo de herramientas que también lo hagamos de convencimiento de que van a mejorar la gestión municipal, entonces como gestores municipales, pues yo creo que nuestra función también es hacer que la gestión municipal sea cada día mejor, más eficaz y más eficiente y yo creo que este tipo de herramientas nos ayudan a hacer mejor la gestión municipal. Por mi parte, nada más. Pues muchísimas gracias Jesús Marí. Ahora vamos a tener una conversación con Esther Clavero, ella es la alcaldesa de Molina del Segura, una de las principales ciudades de la región de Murcia. en este ayuntamiento se han tomado en serio los procesos de participación ciudadana y la apuesta de las tecnologías en esa estrategia de la ciudadanía. Esther además, bueno, es socióloga, es profesora en la Universidad de Murcia, ha sido diputada en el Parlamento murciano y es experta en políticas de igualdad y yo creo que eso se nota también en la gestión de en este caso una alcaldesa socialista en esa obsesión que tenemos los socialistas de poner todo al servicio de la lucha contra la desigualdad. Así que muchísimas gracias. Allí son pioneros en los presupuestos participativos de esto y de algunas otras cuestiones nos va a hablar Esther así que tuya es la palabra. Muchas gracias Pedro, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad Molina del Segura de estar esta mañana aquí y de poder explicar nuestra experiencia creo que el intercambio de experiencias es algo a lo que le debemos dar muchísimo valor y bueno y aprovechando las herramientas digitales y ahí lo dejo quizá un banco de experiencias de los ayuntamientos socialistas para no tener que inventar nada porque muchas veces ya existen experiencias en otros lugares de nuestro país en otros municipios y podríamos ir compartiéndolas para ponerlas en marcha. Yo voy a hablaros de Molina Molina de Segura es la cuarta ciudad de la región de Murcia tiene 74.200 y pocos habitantes de hecho hemos emprendido esta última semana una campaña de empadronamiento porque en cuanto lleguemos a tener 75.000 habitantes seremos gran ciudad y por lo tanto la financiación tanto del ministerio como de la comunidad será totalmente distinta por lo tanto vamos a trabajar mucho y duro para alcanzar para conseguir esos 800 habitantes que nos faltan y Molina de Segura tiene una particularidad y es que evidentemente y derivado de la historia es una ciudad muy participativa una ciudad con un movimiento vecinal que se implica en absolutamente todo y es consecuencia de un momento de crisis de los años 90 donde la industria de la conserva entró en una crisis muy fuerte y el movimiento sindical fue muy importante y la organización vecinal fue muy importante y todo eso lo hemos ido arrastrando afortunadamente hasta hoy y desde el año 2007 que se aprobó el Estatuto de Participación Ciudadana hemos seguido profundizando en experiencias participativas y las herramientas digitales nos han permitido seguir profundizando en una participación a la que quizá no le hemos dado la suficiente importancia pero que para nosotros sí la tiene que es la participación individual la participación de aquellos ciudadanos que no les apetece que no quieren o que no pueden organizarse en asociaciones vecinales o en asociaciones sectoriales pero que sí quieren participar en la gestión de lo público que sí quieren dar su opinión y que sí que quieren moldear la sociedad esta parte de la sociedad no organizada quizá era la más compleja y para eso necesitábamos las herramientas digitales que fijaros yo creo que esto también es importante ha generado mucha resistencia en el movimiento organizado que cree que no deben participar por lo menos con el mismo peso o con la misma con el mismo peso de voto o con la misma participación bueno dicho esto de Molina también tenemos que decir que vivimos en una época hemos vivido y estamos viviendo estamos inmersos en una crisis importante de las democracias occidentales esta es una realidad que se han producido muchos cambios muchos cambios sociales sobre todo si nos comparamos con el origen de las democracias occidentales como hoy las conocemos donde se trataban normalmente o se trabajaban normalmente tres asuntos principales que era la hacienda la economía y la defensa hoy los gobiernos tratan muchísimas más asuntos la sostenibilidad el medio ambiente la igualdad la educación es decir asuntos donde los ciudadanos también quieren participar por lo tanto ha cambiado la estructura totalmente y esto también es una yo lo veo como oportunidades para el cambio y como oportunidades para cambiar esas relaciones entre las instituciones y la ciudadanía me gusta mucho más hablar de ciudadanía que de ciudadanos sobre todo por una cuestión de lenguaje pero también sobre todo por los últimos tiempos y por los nuevos partidos la ciudadanía necesita implicarse quiere implicarse en la gestión de lo público quiere tener información pero bueno ahora os daré detalles que nos van a sorprender de qué información quiere tener la ciudadanía y evidentemente la ciudadanía hoy tiene mucho más formación de la que tenía cuando surgieron o cuando comenzaron las democracias occidentales que tal y como hoy las conocemos y también es cierto que los ciudadanos cada vez más están más especializados pero no en la globalidad sino en asuntos en asuntos que les interesan por eso el votante cada vez es más volátil y es más fácil que cambie de partido a la hora de emitir el voto si su partido no ha tratado bien el asunto que a él le importa o que a él le preocupa por lo tanto ante todo esto yo creo que nosotros los socialistas y sobre todo en aquellos lugares donde gobernamos en todos los sitios pero sobre todo en aquellos lugares donde gobernamos que es donde tenemos la oportunidad de poner en marcha iniciativas y medidas tenemos que tener en cuenta todo y os voy a contar un poco primero las herramientas que yo creo que compartimos las herramientas digitales que compartimos hoy en día casi todos los ayuntamientos para estar en las redes sociales para estar en el Twitter para estar en el Facebook para estar en el Youtube yo creo que ahora que hemos incluso confundido por lo menos yo así lo siento el dar información con un cierto exhibicionismo porque parece que cuando uno no está en las redes es que no está trabajando y que tenemos que decir dónde estamos en cada segundo no sé si en algún momento podremos modular esto de alguna forma pero bueno sí os voy a contar un poco las herramientas que se han puesto en marcha en nuestra ciudad lo extraño hoy sí sería encontrar ayuntamientos que no mantengan una página web como nos explicaba el compañero o que no dispongan de redes sociales yo creo que todos los ayuntamientos grandes y pequeños disponemos de este tipo de herramientas lo que sí nos está costando más o así lo estamos viviendo nosotros en Molina es la digitalización de los documentos internos eso genera resistencias pero creo que hace mucho tiempo que se tenía que haber iniciado de hecho yo hoy no estaría en una guerra por la pérdida de un convenio urbanístico que ha desaparecido y que nadie sabe dónde está si hubiesen sido digitalizados los documentos desde el origen además nosotros en Molina contamos con diferentes aplicaciones para el comercio para el turismo como es la aplicación la app vivezone donde se da información sobre todo el comercio de Molina de Segura y sobre todo el turismo que tenemos en la ciudad uno de los objetivos también de poner en marcha todas estas herramientas y aplicaciones es un proyecto que nos marcamos desde el principio que es la descentralización de todos los servicios municipales de todos los servicios que ofrece el ayuntamiento que normalmente estaban muy centrados en la casa grande en el ayuntamiento cuando Molina de Segura tiene 13 pedanías tiene una complejidad importante en cuanto a territorialmente y creíamos que era importante para dar las mismas oportunidades a todo el mundo conseguir esa descentralización de todos los servicios aparte de evidentemente fortalecer el transporte también tenemos otra aplicación que es muy útil y que yo la recomiendo a todos los ayuntamientos que es la app Cuida Molina que permite el envío de incidencias de averías en la vía pública y su seguimiento y que además teniendo en cuenta que la mayoría de quejas que se reciben son por problemas de limpieza o por pequeñas roturas o por averías está siendo de gran utilidad para nosotros para el ayuntamiento y también para la empresa pública con la que trabajamos una empresa de basura y de agua que es la empresa que trabaja en Molina de Segura también tenemos una app de museos de Molina destinada a dar información sobre los distintos museos las distintas actividades que se ponen en marcha y todos los eventos y una app también sobre nuestros espacios naturales que son muchos y que queremos poner en valor desarrollada para informar sobre los espacios naturales de interés ecológico y paisajístico del municipio esta transformación digital se produce en todos los ámbitos y en todas las áreas municipales es necesario un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas entre los el sector privado evidentemente que es el que al final al que le compramos la tecnología y la ciudadanía y por parte de las administraciones públicas debemos reducir las barreras regulatorias y la burocracia desarrollar el ecosistema digital a través de financiación impulsar el capital humano digital y atraer y retener el talento digital a pequeña escala lo que hacemos en los ayuntamientos es poner en marcha departamentos de nuevas tecnologías de la información y comunicación e incrementar todos los flujos abiertos de datos y continuar digitalizando todos los procesos de gobierno y por supuesto hablando de reducir barreras regulatorias el ayuntamiento de Molina en el año 2016 lo que hace es crear un grupo de trabajo para confeccionar la ordenanza de transparencia acceso a la información pública y la reutilización de datos en el que participan todos los grupos municipales y como siempre y en todas las comisiones también la representación de la ciudadanía molinense a través de una federación que existe de vecinos de asociaciones de vecinos que se llama interbarrios y todas las juntas de zona porque hemos dividido territorialmente Molina de Segura en cinco zonas al no existir los distritos todavía por no ser gran ciudad todos participan en esa comisión y es cuando ponemos en marcha esta ordenanza de transparencia acceso a la información pública y reutilización la publicación de la ordenanza supuso un punto de repartida muy importante para acometer una serie de actuaciones encaminadas a reforzar los trabajos que ya se estaban llevando a cabo en el ayuntamiento en materia de transparencia en materia de participación y en materia de colaboración que son los tres pilares básicos de gobierno y donde la tecnología juega un papel esencial la primera actuación consistió en poner en marcha una nueva página web específica para temas de transparencia que se llama transparencia.molinadesegura.es cuyo principal objetivo es hacer más sencilla y más accesible la información no solamente se trata de poner información sino de poner información que sea entendible por parte de la ciudadanía en esta página web los contenidos informativos se estructuran en siete categorías información institucional y organizativa y de planificación información sobre cargos públicos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades información de relevancia jurídica información sobre contratación convenios y subvenciones información económica presupuestaria y estadística información sobre servicios y sobre procedimientos e información también medioambiental y urbanística y existe por supuesto una mayor apertura de datos pero ¿qué le interesa al final al ciudadano? con esos datos que nosotros trabajamos también podemos hacer una valoración y saber qué es lo que realmente le interesa a la ciudadanía por bien los links más visitados o lo que más le interesa a los ciudadanos los artículos más visitados en Molina son la agenda institucional de los miembros de la corporación el listado de facturas y la relación de puestos de trabajo la RPT del Ayuntamiento de Molina de Segura esto es lo que más le interesa a la ciudadanía o lo que más consulta a la ciudadanía los proyectos de ordenanzas reglamentos y otras disposiciones de carácter general es lo que menos visitas tiene la relación de las sedes de los servicios y de los equipamientos que ofrece Molina de Segura también es lo menos visitado y el texto completo y la planimetría es decir el plan general de ordenación urbana que ha sido clave en el desarrollo o en el mal desarrollo de Molina de Segura y que ahora requiere tantísimas modificaciones es lo que menos también le interesa a la ciudadanía otra de las actuaciones importantes que hemos puesto en marcha en los últimos dos años hemos llevado nosotros estamos gobernando en esta legislatura hasta que llegamos nosotros el Partido Popular gobernó 20 años 8 meses y 4 días durante todo ese tiempo esos largos 20 años era imposible retransmitir los plenos nos lo negaban nos decían que no que con la secretaria del ayuntamiento con la que hoy también trabajamos nos decía que era imposible que tenían que ser medios acreditados bueno algo una odisea con denuncias ciudadanas porque no podíamos conseguirlo al mes de gobernar los pusimos en marcha y pusimos en marcha esa retransmisión de los plenos sin denuncia ninguna de absolutamente nadie y además con informes jurídicos que nos permitían hacerlo a través de un proyecto denominado Replay que es las retransmisiones de plenos de los ayuntamientos por internet que además era un proyecto que coordinaba la comunidad autónoma también del Partido Popular y la fundación integra y que permite el seguimiento de plenos por internet tanto en directo como después en diferido y esta herramienta es de uso gratuito para todos los ayuntamientos de la región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene los plenos publicados desde el mes de julio del año 2016 respecto al capítulo de la ordenanza dedicado a la reutilización de la información lo que se ha desarrollado de forma paralela al nuevo portal de la transparencia es el portal de datosabiertos punto regiondemurcia punto es donde ahí sí que existe la posibilidad de consultar los datos pero también de reutilizarlos otra actuación reciente en materia de transparencia ha sido la puesta en marcha del portal web de los presupuestos participativos tenemos un gran colaborador en Molina de Segura que es el presidente del consejo de la transparencia Pepe Molina que mañana además estará aquí y estará en una de las mesas y es con el que vamos trabajando de forma permanente para ir actualizando todos para ser pioneros y para estar siempre en la vanguardia de transparencia y de participación la de molinadesegura punto com misimpuestos punto com que es para que cada ciudadano vea cuánto aporta de sus impuestos al ayuntamiento y también la consulta de los presupuestos municipales de forma gráfica y de forma muy intuitiva este portal fue inaugurado en septiembre de 2017 también tenemos entre una de las muchas ventajas que nos ofrece las herramientas de gobierno abierto es que dan mayor voz a los ciudadanos facilitando la participación y permitiéndoles votar online y opinar sobre los presupuestos Molina de Segura destina de un presupuesto de aproximadamente 62 millones de euros este año hemos hecho serán 57 pero porque hemos derivado a la empresa pública unos pagos que estábamos haciendo nosotros y que no tienen sentido 4 millones de euros los destinamos a los presupuestos participativos en este último ejercicio es una aportación muy considerable donde los vecinos pueden decidir una parte para el gasto corriente y otra parte sobre inversiones financieramente sostenibles nosotros lo que hasta ahora todo el proceso de organización de los presupuestos participativos para la propuesta de ideas y después para la votación de esas ideas se han ido haciendo a través de las juntas de zonas que está todo regulado a través del estatuto de participación ciudadana aprobado en el año 2007 pero daba cabida como decía al principio de mi intervención exclusivamente a los movimientos organizados a las asociaciones vecinales sobre todo son organizaciones que aunque sea una democracia y esto tiene mucho que estudiar espero que en algún momento podamos estudiarlo es una democracia directa porque son los ciudadanos los que al final eligen sobre una cantidad de dinero y después además hacen un seguimiento a lo largo de todo el año no solamente pero tiene también sus fallos y es que reproduce absolutamente casi todos los mismos fallos de la democracia representativa primero los espacios son muy masculinos segundo los líderes siempre son hombres y también la estructura al final es una estructura de la gerontocracia de las ciudades donde los tiempos son muy dilatados donde la juventud no quiere participar hay pocas mujeres y no hay juventud por lo tanto teníamos que poner en marcha de alguna forma otra herramienta para que los ciudadanos de forma individual participarán y nos adherimos firmamos un convenio con el ayuntamiento de Madrid para la herramienta cónsul ponerla en marcha en Molina de Segura la herramienta cónsul nos permite poner en marcha un montón de procesos de participación de participación directa evidentemente ponderamos la forma de hacerlo porque este año hemos aumentado un 4% de participación en la ciudad mayores de 16 años pueden votar en Molina de Segura hemos conseguido que participe un 7% firmamos el convenio con el ayuntamiento de Madrid hace apenas unos 4 meses y los presupuestos se produjeron un mes después por lo tanto tampoco tuvimos mucho tiempo para darle difusión a la herramienta pero la herramienta es apasionante es un nos permite nos permite además es software libre es decir gratuita podéis implantarla en cualquiera de vuestros ayuntamientos y nos permite hacer todo tipo de consultas desde las de arriba hacia abajo cuando vamos a tomar una decisión que puede ser un poco conflictiva o muy conflictiva y queremos consultar con la ciudadanía pues peatonalizar una calle importante de Molina con lo que puede suponer y las resistencias que eso supone pues puedes poner puedes hacer la propuesta y los ciudadanos votan sí o no si la quieren o si no la quieren a mí esas son las que menos me gustan ese tipo de consultas es muy interesante que son los ciudadanos también los que pueden hacer propuestas durante un tiempo esas propuestas pueden votarse cuando alcanza un porcentaje un 1% de votos de no sé explicaroslo bien porque un 1% de la población de Molina cuando alcanza ese baremo entonces ya pasa a poder ser va a poder entrar dentro de todas las propuestas que han hecho los ciudadanos en las asambleas para ser votadas de presupuestos participativos que nos ofrece la posibilidad de ir desde abajo hasta arriba también y evidentemente para esas cuestiones más conflictivas también poder hacer esa consulta yo os animo a que la estudiéis herramienta consul se llama y a que si es posible las pongáis en marcha siempre pensándolo bien porque a veces si las herramientas no están bien pensadas si no están consensuadas con la ciudadanía primero no permanecen en el tiempo y segundo que pueden ser incluso pervertidas por algún tipo de movimiento pero bueno normalmente esto la exigencia siempre viene por lo menos en Molina la exigencia siempre ha venido por parte de la ciudadanía quienes nos han empujado siempre son la ciudadanía quien pone en la agenda pública y política de Molina de Segura asuntos muy importantes para Molina son es la ciudadanía también y el movimiento organizado y bueno yo estoy muy orgullosa porque muy orgullosa de mi ciudadanía de que participen en tantísimas cosas y de que nos arrastren porque muchas veces cuando uno se aleja pues no sabe o no tiene el pulso de la ciudad yo creo que tenemos que tender a este tipo de procesos para recuperar la credibilidad en la política para recuperar también la credibilidad en las instituciones que se ha perdido y no sin motivos y estas son las herramientas que nos permiten poder hacerlo siempre y yo así lo recomiendo en consenso con una ciudadanía participativa que cada vez quiere saber más y quiere decidir más y no solamente cada cuatro años muchas gracias muchísimas gracias Esther bueno estamos llegando al final de esta mesa redonda hemos dejado para el final a Carlos Totorica él es el alcalde de Hermoa la verdad es que es un orgullo que participes en esta mesa poder presentarte también en esta mesa por lo que representas la historia de Carlos es una historia de lucha por la igualdad y por la libertad y ese será siempre un ejemplo a seguir que te reconocemos todos los socialistas españoles a personas como tú y a todos los socialistas vascos en ese ejemplo de lucha y dignidad que nos habéis dado durante tanto tiempo muchísimas gracias Carlos pero hoy va a hablarnos está aquí en esta mesa redonda por contarnos también su experiencia en Hermoa él ha sido durante siete años siete legislaturas siete legislaturas alcalde de Hermoa es toda una vida de dedicación a su municipio por tanto ha vivido también ese proceso de transformación en varias décadas de lo que han supuesto las nuevas tecnologías y el avance de la digitalización y nos va a hablar precisamente de esto de la innovación como forma sistemática de gobierno una forma sistemática de procesos de participación de transparencia y de hacer mejor la vida a sus ciudadanos Hermoa es además un municipio reconocido reconocido a nivel municipal y también a nivel del gobierno de la nación por el ministerio esto no lo pueden decir todos los ayuntamientos además en este caso Carlos forma parte de la red Impulso que engloba a los ayuntamientos innovadores de la Federación Española de Municipios así que Carlos muchísimas gracias por participar estamos ya expectantes de conocer tu experiencia y tuya es la palabra y el tiempo que nos queda que te adelanto no es mucho muchas gracias Carlos muchas gracias Pedro buenos días compañeras y compañeros y amigos y amigas la verdad es que cuando me trasladasteis que a ver si me animaba a participar en esta invitación se me hizo como un poco raro porque creía que mi principal competencia o capacidad no estaba en el ámbito de lo digital pero algo sé algo sé por lo que hemos trabajado en el propio ayuntamiento de Hermoa y porque a pesar del comentario que hacías antes Pedro de que vamos a tener dos alcaldes nuevos y uno bueno en fin o sea dos que han nacido en la democracia bueno yo quiero deciros que yo estoy encantado con la digitalización os voy a contar un poco el marco en el que creo que hay que impulsarla porque la digitalización tiene enormes bondades en claves de eficacia de transparencia de participación pero de fácil nada vale y entonces entender un poco cuáles son las dificultades que acompañan en todo este proceso de implementación de la digitalización creo que podría ser pues un poco una visión que pudiera aportaros valor y en este campo yo quería deciros que viví como director de una caja de ahorros la potencia de tener digitalizada y utilizar las herramientas informáticas hace 35 años y la verdad es que era la bomba yo siempre cuento un dato hacíamos 200 operaciones al día a cualquier empleado y cuando llegué al ayuntamiento no hacían 200 entre todo el departamento entre más de 10 personas y naturalmente no era debido a la capacidad de las personas sino a la implementación buena sensata bien planteada de estas herramientas digitales es decir si he vivido por lo tanto la bondad de que este proceso se iniciara diera resultados y por lo tanto estoy encantado incluso de que haya leyes que nos obliguen a ello y que no queden en una lógica de ah pues yo creo que mira es que a mí no me gusta esto yo no lo voy a hacer pero como que no lo vas a hacer las instituciones creo que tenemos la obligación de hacerlo pero no porque lo diga una ley sino porque nuestros ciudadanos tienen derecho a que les prestemos servicios eficaces transparentes a participar a través de ello y por lo tanto tiene enormes bondades la implantación la implementación de las herramientas digitales quería deciros que en el marco en el que tienen que implantarse es un marco enormemente complejo los ayuntamientos vivimos durante décadas un proceso de creación de infraestructuras físicas todo lo que el desarrollismo de los años anteriores del franquismo no había hecho necesitábamos hacer plazas públicas aparcamientos vivienda de protección oficial políticas de empleo justicia social articulación de la solidaridad con quien más lo necesitara había muchos campos pero en este momento yo creo que además de mantener todos estos objetivos aunque el rango de prioridades haya bajado porque se han creado ya muchas infraestructuras lo que nos toca y yo creo que quisiera poner ahí el acento es la gestión del cambio creo que la sociedad que estamos viviendo está marcada o definida precisamente por el cambio el cambio que supone por ejemplo en ámbitos económicos políticos sociales tecnológicos es decir casi en todos los campos de la vida humana hay enormes cambios impulsados por los elementos que voy a citar más o menos brevemente que son por ejemplo la globalización la globalización está imponiendo unas dinámicas que en ocasiones son positivas pero naturalmente generan también miedos incertidumbres sobre todo en los países más desarrollados yo creo que todos estamos entendiendo que una parte importante de las problemáticas del crecimiento del fenómeno Trump el Brexit en Italia la semana pasada los resultados de partidos nazis casi los del norte de Italia o los populismos que allí se llaman cinco estrellas o que en España puede ser Podemos o que en Francia es Le Pen es decir se están generando unas dinámicas políticas asociadas al miedo y a la incertidumbre que provoca la globalización yo creo que genera enormes oportunidades también lo quiero decir y además es un proceso imparable lo que creo que hay que hacer es regularlo lo que no puede ser es que cada uno campe a sus anchas y haga lo que le dé la gana por parte de las multinacionales o que se escaquen los impuestos y acaben no pagando un duro pero esas dinámicas están generando miedo desorientación por cierto en la socialdemocracia europea que no conseguimos yo creo que por las contradicciones que tenemos cada uno de los partidos nacionales en articular una política común una política europea que sería la que realmente nos permitiría hacer creíbles muchas cosas y recuperar el liderazgo a mi entender haciendo política fiscal cambiando la política económica de la austeridad a una política de desarrollo articulando mejor la solidaridad pero bueno la globalización es una de las grandes claves la otra es la implantación de las TIC con enormes bondades como decía anteriormente pero también dificultades dificultades de quienes no saben implementarlas y se ven aterrorizados porque pueden perder el empleo yo creo que todos tenemos conciencia de que quien no implemente por ejemplo en las fábricas industrializadas para la fabricación de la automoción la robótica la neumática y todas las TIC se va a morir si no se ha muerto ya por lo tanto no todo son bondades también se pueden estar produciendo menor número de empleos porque la digitalización reduce el número de trabajadores absolutamente compensado desde mi punto de vista en claves cualitativas por la generación de otro tipo de puestos de trabajo que tenemos que intentar crear y que se queden dentro de nuestro tejido para suplir las pérdidas que tenemos pero eso genera miedo también genera incertidumbre y no es fácil yo diría de tal forma es que ahí no nos volvamos muy locos esto es imparable a mí me hace recordar a los debates que ya tenían los socialistas y los anarquistas cuando se inventó el tractor y algunos decían que había que pegar fuego a todos los tractores ya tú le pegas fuego al tuyo pero el de al lado pone un tractor y los 100 empleos que realmente ha eliminado son ciertos pero ese cosecha el trigo mucho más barato que tú y por lo tanto te liquida es decir las tecnologías yo creo que aportan un enorme valor pero es verdad que hay que regularlas y es verdad que hay que tener conciencia de los efectos como decía también negativos de pérdida de puestos de trabajo que hay que estudiar y articular nuevos y pensar cómo los sustituimos hay otros cambios importantísimos también y que naturalmente están relacionados con la tecnología de forma directa o indirecta cambios de tipo cultural la necesaria deseable y maravillosa manifestación que se producía el 8 de marzo reivindicando la igualdad significa un cambio brutal en nuestra sociedad significa que tenemos que implementar nuevas fórmulas de gestión no sólo de la pareja sino de las instituciones para atender a los hijos para atender a los mayores para cambiar un poco la vida social con lo que significa el impacto de la mujer exigiendo con toda la razón derechos e igualdad las familias monoparentales o de una sola persona cada vez hay individuos yo he venido con Chicho que vive solo y vive bien cuando vive el tema del envejecimiento que es un reto brutal que tenemos que atender y que tenemos que gestionar para facilitar que se cambie el modelo de gestión de esto porque si no no va a ser sostenible las problemáticas medioambientales y por supuesto lo que ya hemos citado varios alcaldes y que yo también creo que es un reto importantísimo que es el tema de la transparencia y la participación retos imprescindibles que atendamos porque la corrupción nos está comiendo la credibilidad de las instituciones y de los políticos y estas son herramientas que hacen creíble otro tipo de política y que por lo tanto nosotros las tenemos que impulsar además de que existen nuevas exigencias sociales yo creo que la gente con toda la razón y con todo el derecho quiere saber en qué se gasta su dinero o quiere participar en las diferentes opciones que puedan haber el otro día hablábamos pues de la remodelación de la plaza de mi pueblo pues tenemos que estudiar a través de qué fórmulas aunque tardemos bastante más tiempo en la fase de diseño a través de qué fórmulas la gente puede opinar si el kiosco de la música tiene que estar un poco más allí un poco más allá si vamos a hacer una cubrición para cuando llueve en fin los diferentes elementos que son la vida de las personas bueno las TIC cumplen un enorme papel para la solución y la articulación de los problemas y para la atención a todos estos retos de la globalización de la igualdad del envejecimiento pero su implementación yo creo que requiere una reflexión por parte de todos por supuesto de cualquiera de los que estamos aquí pero cualquiera de nuestras organizaciones tiene que reflexionar porque implementar esto requiere una estrategia muy bien pensada una estrategia para el cambio desde mi punto de vista como decía anteriormente creo que el cambio nos marca profundamente y no se trata a ver tenemos que hacer políticas de empleo claro pero hay unas interrelaciones importantísimas entre ellas y en todos estos procesos es muy relevante que hagamos la gestión del cambio ¿qué requiere? pues naturalmente visión de largo plazo anteriormente lo decía nuestra compañera europea me parece imprescindible que sepamos qué nos está pasando requiere priorización de los recursos tanto económicos presupuestarios como el de las personas a ver qué tareas qué nuevas tareas por ejemplo se crean qué nuevos puestos de trabajo yo creo que los perfiles de las administraciones públicas tienen que evolucionar rapidísimamente y a quienes sean alcaldes yo les invitaría que cada vez que se produce la amortización de un administrativo de un agente de policía o tal no digo que no tenga que haberlos ¿vale? pero hay que definir los perfiles de los nuevos policías de los nuevos administrativos o pensar si necesitamos físicos gestores de proyectos o sea project manager porque tenemos nuevos retos que los perfiles profesionales antiguos de la administración pública no trabajan es que luego comentaré algunos aspectos más concretos ¿no? bueno en nuestro caso concreto aterrizando ya con datos deciros que nosotros estamos trabajando todos estos retos a través de la articulación de tres grandes ejes el eje de innovación económica el eje de innovación social y el eje de innovación organizacional o interna es decir no se puede acometer estos retos que tiene la sociedad si nuestras propias administraciones pues están en fin en el pasado aquí los hadas sin formación sin capacidad de trabajo en redes o sin creatividad en fin hay que luego cuento algunos detalles ¿no? deciros que en materia de innovación económica nosotros los objetivos que nos hemos marcado en la realización de este eje es impulsar el crecimiento económico los socialistas tenemos claro que nosotros queremos repartir riqueza nosotros no queremos repartir miseria y para repartir riqueza nos tenemos que ocupar de cómo ayudamos al crecimiento del tejido económico de nuestro municipio es decir el papel del ayuntamiento lo entendemos también como un motor como un generador de crecimiento económico nosotros no estamos allí para chupar del bote solo tenemos que crear condiciones para que se produzca crecimiento bueno una línea concreta que hemos impulsado tenemos unas cuantas más pero voy a enfocar esos tres ejes con ejemplos puntuales relacionados con con la utilización de las tecnologías son mucho más amplios pero bueno voy a comentar algunos aspectos concretos que hagan creíble que merece la pena y un poco el cómo creemos que hay que abordarlo ¿no? en el eje de innovación económica lo hacemos para apoyar al tejido existente ya lo hemos hecho el tejido de la automoción en el caso de Hermoa tuvo por en fin yo siempre he alucinado por circunstancias de la vida ocasión de articular el conjunto de las pymes vascas una fundación para la innovación en el sector de la automoción que se llama AIC que en este momento está compartido por 700 ingenieros relacionados todos con la automoción donde se tienen plataformas para conocer el estado de la cuestión pues para los que se dedican a amortiguadores o para los que se dedican a la estampación o para los que se dedican a pues no sé yo no entiendo mucho de coches pero como todos trabajan en mi entorno de coches me he tenido que aprender algunas cosas estos espacios para la colaboración han resultado decisivos nosotros hemos pasado de tener un número determinado de trabajadores y empresas a tener significativamente más algún dato es abrumador empresas que han pasado de 300 y pico trabajadores a 800 y pico y además han absorbido una parte de la I más D que antes estaba monopolizada por Europa Bruselas Londres etcétera bueno intentamos por tanto crear crecimiento económico pero una de las formas de hacerlo es y lo hemos hecho crear una red de fibra óptica para apoyar el desarrollo también de la industria 4.0 porque requiere este tipo de tecnologías para diversificar el tejido intentando captar empresas tecnológicas relacionadas con bajadas o subidas de datos potentes para apoyar la I más D más I esta implantación de la red de fibra óptica por lo tanto está ayudando al desarrollo económico está ayudando a articular la ciudad de otra manera y que sea también un laboratorio para experimentar diferentes modelos de gestión en diferentes campos luego contaré por ejemplo el tema de envejecimiento y está permitiendo también que los ciudadanos tengan alta velocidad pero el objetivo más importante no era que la gente tuviera alta velocidad que ya es bastante también claro es decir allí cualquiera puede tener 100 megas o un giga vale sin problema y a precios más competitivos de hecho han descendido significativamente los precios tanto de telefónica como de escaltel y de otros hemos invertido para ello 5 millones de euros que por situarlo en proporciones es 600 euros por familia o el 25% de nuestro presupuesto municipal o el 5% del patrimonio municipal que tenemos en Erba ¿qué nos permite esto? pues por ejemplo trabajar el tema de la innovación social queremos que nuestras personas mayores puedan hablar con su hijo o con su hija a través de la tele posibilitar por lo tanto que mejore la comunicación que el médico pueda atenderle a esta persona mayor sin que tenga que moverse de casa que el seguimiento de los parámetros que se producen en muchas ocasiones de personas que se les llama los pluripatológicos es decir personas que tienen un poco de peso un poco de tensión un poco de muchas cosas a la vez y que está demostrado nos lo decía Rafa ¿cómo era? Bengoa que fue con el gobierno de Pachi López un magnífico consejero de de Sanidad nos decía que el coste medio de una persona en Euskadi es de 1500 euros en materia sanitaria el coste de un pluripatológico era de unos 17.000 euros es decir más que 10 veces más y el coste se derivó principalmente de que en las fases agudas de estas personas pues que en fin que se les va lo de la tensión comen con demasiada sal o tal tenían calculado que de 10 a 15 días del año pasaban en una cama de hospital y que por lo tanto eso era malo para las personas pero malo también para los costes sanitarios que se disparaban porque una cama de hospital pues viene a costar del entorno de 800 euros día se disparaba por lo tanto y la fórmula para que no se dispararan esas fases agudas de la enfermedad era el control y seguimiento de los parámetros de forma que estén permanentemente controladas esas personas y antes de que se encuentre en la fase aguda se le llame la enfermera de Turner y le diga oye fulanito que me estás engordando la tira o que no comas con tanta sal o que tienes que hacer un poco más de ejercicio en fin son pequeñas medidas pero que permiten la prevención y la disminución de los costes y que permiten que los costes de los modelos públicos de gestión de sanidad mejoren notablemente en eficiencia a través del seguimiento de la prevención utilizando las TIC estos son ejemplos concretos que pueden mejorar la calidad de vida que pueden disminuir los costes que pueden generar empleo porque quien se atreva a implementarlos puede tener la oportunidad de detectar los nuevos perfiles profesionales o las tecnologías que lo requieran y que además hacen más sostenible las administraciones públicas por lo tanto resultados que son absolutamente claves para que los que creemos en lo público mantengamos lo público por cierto para el que no lo haga va a tener unas enormes pérdidas de competitividad y probablemente de empleos y que Dios le pille confesado porque la vida suele ser bastante dura otro ejemplo concreto para utilizar las tecnologías puede ser por ejemplo que en materia de prevención de salud nosotros utilizamos las calles tenemos instalados unos sitios para que haya unos recorridos de forma que se les recomienda de forma personalizada a las personas mayores o obesas el médico que vaya a hacer algo de ejercicio se les hace una dieta alimenticia y una dieta de kilómetros diarios oiga que usted tiene que hacer cinco kilómetros dos kilómetros para allá o tres y otros tantos de vuelta la gente dice sí, sí, sí bueno ya no vale el sí, sí, sí porque se detecta si fulanito no me has hecho los kilómetros o sea el médico tiene la información de si hace cinco kilómetros diarios de si realmente todos los días pasea una hora o no o sea no es un acto de fe porque además te pueden decir que sí, sí, sí y realmente tú le ves en la cara y dices coño que no te creo bueno permite por lo tanto a través de estos mecanismos mejorar a través de la prevención de la salud reducir notablemente también los costes esta semana pasada aprobamos la utilización en Ermoa y en el País Vasco de unas pulseras a través de una moción socialista con una tecnología para que las mujeres que pueden tener problemas de violencia de género problemas gravísimos puedan aplicar como tres niveles digamos de aviso de forma que una es cuando sospechas que te pueden estar siguiendo otra es que le ves al acosador y la otra es que vamos que te están matando vale entonces genera a través de unos protocolos una capacidad de respuesta muy superior produce una sensación de seguridad y son costes que esta tecnología son razonabilísimos por supuesto se pueden además prestar otros servicios desde casa por cierto como lo están haciendo en todo nuestro entorno los bancos las empresas que quieren tener futuro y hay enorme cantidad de productos que se compran ya a través de internet y creo que las administraciones públicas tenemos que hacer también que buena parte de nuestros servicios para quien lo desee los haga desde su casa una solicitud de licencia de horas de alta en el padrón y por supuesto como decíais anteriormente pues desde consultar la web a cualquier otro tipo de interés que puedan tener ¿cuál es nuestro problema? grave gravísimo en muchísimos ayuntamientos porque algunos nos hemos conocido y trabajado este tema durante más de una década pues que hay mucha gente que no ha normalizado procedimientos hay muchísimas administraciones públicas que no han utilizado igual que las empresas industriales y otras unas dinámicas en las que el resultado esperado que es una licencia de obra se divide en 5 o 10 pasos o los que requieran y esos diferentes hitos se asignan las tareas a una persona se establecen los tiempos de cada uno de los pasos y por lo tanto a través de la digitalización se sabe qué está pasando desde el momento de la solicitud de una licencia de obras hasta que esa persona recibe en su casa el visto bueno a la licencia bueno eso debería ser lo normal pero os quiero decir que en fin lo de llevar 7 milis me creeréis que algo puedo haber cotejado con otros compañeros alcaldes y con otras administraciones locales desgraciadamente en demasiadas ocasiones no se ha hecho normalizar procedimientos digitalizarlos y paso absolutamente imprescindible duro porque hay que meter mucho tiempo pero imprescindible para lo siguiente porque si no se ha normalizado no se puede digitalizar y si no se ha digitalizado no se puede facilitar la transparencia ni la participación de forma potente requiere por lo tanto equipos transversales aprender a trabajar por proyectos que salgamos de esa administración pública montada como creo que sabréis muchos por departamentos autistas entre sí no, no yo soy de intervención a mí no me hables de cultura o de participación entonces pero que no que tú seas de intervención pero tú tienes que facilitarme datos para que yo pueda facilitar a mis ciudadanos en claves de transparencia o sea que tú naturalmente que tienes obligación pero esto que requiere cambiar la cultura interna cambiar las actitudes trabajar en equipo trabajar por proyectos generar una transversalidad y esta no es la realidad decía que los departamentos son autistas habitualmente tenemos muchos jefes de departamento y pocos líderes jefes de departamento que vienen de otros tiempos no se les pidió competencias ni capacidades de liderazgo ni de impulso y gestión de equipos y claro así nos va pues fatal con muchos trabajadores que tampoco han tenido estas exigencias tenemos que hacer un mucho mayor esfuerzo en materia de creatividad formación cambio de las actitudes porque hay demasiada gente que piensa que este tipo de tareas de trabajar por proyectos o de revisar los procedimientos pues hombre ellos pues no lo ven no piensan que eso no es una prioridad ellos tienen otras cosas que hacer es decir lo mismo que el año anterior y que el anterior y que el anterior para seguir haciéndolo igual de mal igual de ineficaz igual de costoso igual de oscuro porque hay transparencia que tiene unos efectos maravillosos hacia los ciudadanos pero os puedo asegurar que yo tengo enormes expectativas de que los tenga hacia la propia organización porque en una organización que no tiene establecida una normalización de procedimientos no se sabe quién es el vago dicho con cariño y por simplificar ni quién es el que retrasa y en su mesa se atascan los papeles y acabas haciendo una gestión nefasta de cada ciudadano la transparencia pone el foco en todo la transparencia cada uno de los hitos permite saber si tienes 15 pasos quién es el que teniendo un plazo de una semana para hacer su tarea tarda dos o tres y por cierto suele suceder muy habitualmente que se detecta en qué mesa se atascan las cosas por lo tanto tiene una enorme potencia el transformar y es un requisito imprescindible la cultura de nuestras organizaciones y yo creo que quien esté impulsando procesos de normalización y digitalización para favorecer la transparencia la eficacia etcétera tiene que intentar combinar y acompañar la necesaria digitalización porque ya no es opinable esa hora por ley con el cambio cultural utilizar la necesaria digitalización como palanca para el cambio cultural consiguiendo los dos objetivos a la vez porque no es solo la digitalización lo que deberíamos perseguir yo creo que se consiguen resultados por lo tanto que nos permiten prestar servicios digitales mejorar la interoperabilidad para que no tengamos la escandalosa voy acabando circunstancia de que mandamos a los ciudadanos de ventanilla en ventanilla para que acaben juntando un montón de papeles para entregar en la otra por fin no va a ser posible va a ser ilegal hacer esto vamos a una burocracia escandalosa claro costosísima bueno vamos a conseguir mejorar de forma notable y yo solo deciros dos o tres circunstancias muy concretitas una nosotros metimos hace año y pico un acuerdo de pleno en el que acordábamos que las comisiones informativas serían abiertas de forma que se ven por streaming desde entonces colgamos en la convocatoria todos los documentos que antes eran documentos exclusivos para los concejales los puede ver cualquier ciudadano el de Murcia el de Hermoa o el de Bruselas puede ver toda la documentación del informe del secretario del interventor o del arquitecto aparecen por streaming los concejales diciendo las cosas que digan y los señores alcaldes y ahí quedarán para el futuro y os aseguro que hay que pensárselo porque también se puede dejar una huella horrorosa las actas son videoactas evitas que haya personas transcribiéndolas a papel y con todo ello pues mejoramos la transparencia la eficiencia y la participación de los ciudadanos solo acabar con una frase yo creo que las TIC son absolutamente imprescindibles en todo este proceso para el buen gobierno creo que nos generan enormes oportunidades para atender todos esos retos que decíamos de ser más eficaces más transparentes más participativos y que atendamos pues todos estos asuntos de la globalización los cambios culturales la sostenibilidad medioambiental o el envejecimiento con herramientas que lo posibilitan de forma muy notable muchas gracias Muchísimas gracias Carlos tenía siete legislaturas que contar y se ha alargado un poco de tiempo si os parece va a hablar directamente también Nahore y luego hacemos pues varias preguntas para ya que sea todo seguido y tratar de cumplir los tiempos de la escuela para que tengáis un descanso para el café antes de la siguiente masterclass Belén y Nahore vuestra es Gracias Bueno buenas tardes de nuevo buenos días no estamos buenos días todavía bueno yo tengo un difícil papel en este taller porque tengo que presentar a Nahore y tenemos poco tiempo y bueno presentar a Nahore casi da para otra ponencia así que si me quedaré cosas en el tintero que me disculpe bueno Nahore es periodista se especializó en periodismo de datos y bueno Pachi López la fichó como community manager y le encomendó la misión de poner en marcha IREQUIA que fue la primera plataforma de gobierno abierto de habla hispana fue directora del gobierno abierto y de comunicación por internet del gobierno de Euskadi y actualmente bueno trabaja con con diversas con múltiples instituciones organizaciones trabaja con el sector privado y es un referente en esta materia a nivel internacional yo le quiero agradecer especialmente que esté hoy aquí porque ha hecho un tremendo esfuerzo para estar aquí tiene una agenda muy apurada y ha exprimido el tiempo para poder acompañarnos y hacer esta ponencia que va a hacer ahora que entendíamos que era fundamental en este taller que ya estuviera como bien decía ahora Carlos la digitalización prácticamente ya obligada por la normativa que se aplica a las administraciones y porque además yo entiendo que estamos en un cambio de época hay un cambio de época que exige unos parámetros de gobernanza abiertos a todos los actores abiertos a la ciudadanía y donde la participación en las decisiones políticas y en las decisiones que se toman en las administraciones es fundamental de eso es de lo que nos va a hablar ahora Nagore su ponencia gira en torno a los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas y sin mucho más que añadir os dejo con ella que es quien de verdad tiene que ilustrarnos a todos este mismo sí bueno yo llevo realmente antes de que me fichase Pachi López muchos años trabajando para el partido y bueno me hacía muchísima ilusión volver a la Jaime Vera aunque me hubiese encantado estar físicamente en Galapagán a la Jaime Vera no me proyecta sabe alguien como muy digital muy digital pero me sacan de Mac y me pierdo bueno yo no os voy a hablar de tecnología porque hay un paso previo como decía Carlos la tecnología es muy importante y es necesaria pero hay unas bases que tenemos que establecer y el digitalizarse no es utilizar Twitter el digitalizarse es pensar en digital Google sacó las Google Glass y le ha ido fatal en cambio tiene un modelo de negocio basado en datos ahí está la verdadera digitalización no en la cacharrería no en una serie de herramientas por lo tanto las herramientas no siempre son lo más importante bueno voy empezando porque más o menos me lo sé de memoria esa no es esa 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 bueno hay veces que que los gestores públicos los políticos tomamos decisiones y nos equivocamos ¿no? tenemos buenas ideas echamos adelante lanzamos proyectos y pensamos que pues que todo va a ir bien pero luego las expectativas no se cumplen y no tenemos los ya está no tenemos los resultados bueno pues ahora no pasa perdón ¿cuál es la carpeta de archivo? ¿esta? ¿esta? vale y aquí puedo poner desde ver ¿no? modo pantalla completa ¿sera? ¿sera? a ver sí vale entonces muchas veces nos equivocamos y decimos bueno es que la nada muchas veces nos equivocamos y es que decimos bueno es que la gente tampoco se ha comportado como decía ¿no? los de mi cuadrilla se apuntan todos los septiembre al gimnasio y todos los eneros y ahora en marzo pues no van la gente pide pide muchas cosas y luego tampoco cumple o tampoco consume ¿no? entonces bueno no nos podemos fiar de los políticos no nos podemos fiar de las personas de la gente ¿de quién nos podemos fiar? de mi madre yo soy del pueblo perdón de un barrio obrero de Bilbao se llama Irala y cuando yo era pequeña tengo ahora 40 años cuando era pequeña llegó la primera televisión en color al barrio y yo le dije a May ¿nosotros para cuándo? y me dijo hija nunca la televisión en blanco y negro está aquí para quedarse esto de la televisión en color es una moda pasajera por lo tanto si no nos podemos quejar no nos podemos fiar ni siquiera de nuestras madres ¿qué podemos hacer? y es que es normal que no nos podamos fiar de nadie ni de uno mismo porque las circunstancias cambian los humanos no podemos predecir el futuro y además estamos condicionados por nuestra historia por nuestra trayectoria por lo que nos ha pasado necesitamos respuestas a la hora de gestionar a la hora de tomar decisiones a la hora de hacer estrategias a la hora de ejecutar necesitamos y a la hora de hacer política necesitamos respuestas y esas respuestas tan solo tienen tres caminos hoy en día como os decía una la primera intuición creatividad me encierro en mi despacho puedo contratar consultores no voy a tirar yo piedras contra mi pecho de tejado porque me dedico a la consultoría ellos me dicen y me ilustran y yo tomo las decisiones porque he tenido una genial idea ¿verdad? bueno pues a mí no me des un intuitivo porque falla más que una escopeta de feria la segunda esto que está muy de moda preguntemos a los ciudadanos ellos que quieren esto lo dijo Starbucks hace tiempo dijo la mejor forma de diseñar mis productos es preguntando al propio consumidor bueno pues también se volvió a fallar también volvió a fallar porque como os decía antes nos apuntamos al gimnasio en septiembre ¿cuál es la tercera vía? no digo que haya que desechar las otras radicalmente habrá que aplicar algo de estas partes pero ¿cuál es la vía más acertada? a través de los datos preguntando a los datos analizando prediciendo realmente con datos encima de la mesa podemos tomar decisiones de verdad en definitiva se pasa se trata de evolucionar como la industria también se está digitalizando al principio nos comprábamos un coche nos sacábamos el carnet de conducir y nosotros sabíamos por dónde teníamos que ir y además este es el camino más corto porque lo digo yo porque llevo 30 años conduciendo por esta carretera ¿verdad? bueno luego pasamos a la época del taxi, Uber etcétera ya confiamos en alguien nos viene a buscar para qué las nuevas generaciones no se compran coche no aspiran a tener 18 años para sacarse el carnet porque pueden acceder al transporte en cualquier momento aparte del transporte público bueno pues están los taxistas ellos saben confiamos en ellos ellos nos guían aunque tengan tecnología como un GPS para hacerles llegar vale ¿dónde estamos ahora en el 2018? bueno pues estamos en la era de los algoritmos en la era del Big Data en la era del coche de Google que te lleva solo estamos mejorando todavía no es perfecto pero ya teníamos que estar aquí o sea ya es hora de que estemos aquí yo si algún día me vuelvo a casar que no creo que lo haga os aseguro que jamás contrataré a un DJ ¿por qué? porque la canción que más va a sonar va a ser la de Paquito Chocolatero porque mi tía la de Murcia es muy pesada y se pone delante del DJ y la pide 30 veces no va a acertar con los gustos musicales de todos los demás ¿qué es mejor? una lista de Spotify ¿no? que el propio algoritmo te acabe diciendo cuál es la mezcla en función de los gustos y de las listas de los invitados por lo tanto podemos usar datos para tomar decisiones a la hora de hacer una estrategia y esa estrategia ataca normalmente tres frentes ¿no? el primero de la gestión pública las políticas y los servicios públicos ¿vale? ¿qué es lo que pasa y por qué la he puesto en gris? porque aquí influyen otros factores aquí influyen aquí influye quién ha ganado si estamos gobernando en minoría o no aquí influye la recaudación aquí influyen los impuestos aquí influye la deuda aquí influye bueno pues aspectos económicos o de gestión o los recursos que tengamos que no siempre nos dejan hacer todo lo que queramos incluso aunque los datos nos estén diciendo que este sería el camino correcto ¿no? ¿cuál es el segundo punto que podemos atacar y que debemos decidir a la hora de hacer una estrategia? ¿qué otro punto tenemos en consideración? bueno pues el equipo los recursos humanos internos esta gestión del cambio a la que se refería Carlos el cómo bueno pues innovar dentro de la administración transformar también digitalmente a los propios funcionarios que la administración crezca ¿no? y para eso tenemos que contar con nuestros recursos humanos y por último ¿qué es lo que tenemos que marcar o definir en la estrategia? bueno pues el mercado lo que sería en la industria para nosotros en la gestión pública la ciudadanía ¿no? esos aliados y esos destinatarios es decir los externos ¿qué es lo que pasa y por qué lo he diferenciado? porque en estos dos últimos casos estamos intentando bueno estamos tocando personas ¿no? estamos intentando provocar comportamientos en las personas y para que las personas se comporten de alguna forma solo hay dos caminos uno es el marketing a base de incentivos ¿no? les ponemos unas multas negativos o les premiamos positivos y el otro es la comunicación con la comunicación con esta herramienta podemos impactar tocar la fibra y al final conseguir cambiar comportamientos ¿no? es básica tomar una estrategia o sea debemos definir qué decir para alcanzar qué para quién y por qué ¿no? por qué tomamos esas decisiones públicas es más importante o igual de importante la planificación porque cuántos planes estratégicos planes de gobierno etcétera etcétera están ahí y se queda el papel lo aguanta todo ¿no? y el Excel ni te cuento que tiene filas y celdas para exportar bueno es importante organizar el cuándo cómo y con qué con qué recursos contamos cómo lo vamos a ejecutar cómo lo vamos a hacer ¿no? y para eso los cronogramas no valen para nada ¿alguien sabe? ¿alguien me puede decir para qué vale un cronograma? para tenerlo en la pared de la oficina y cuando llegas al despacho dices ¡uh! que de mal voy me voy a tomar un café pero no sabes el cronograma no te dice hoy qué tengo que hacer ¿vale? un calendario detallado específico con hitos con fechas con métricas etcétera etcétera ¿no? con responsables bueno y por último medir qué resultados estoy alcanzando qué tengo que cambiar qué falla o qué debo potenciar y estas métricas son muy importantes pero en las métricas tampoco nos podemos hacer trampas al solitario yo cuando estuve trabajando en el gobierno de Pachi López como directora de comunicación a mí me me exigían en internet a mí me me exigían en el parlamento una serie de hitos ¿no? de logros y una de las métricas era cuántas notas de prensa iba a mandar y yo qué más da o sea por qué no medimos si la gente va a estar informada o va a consumir estos servicios públicos o no gracias a que se ha enterado ¿qué es esto de cuántas notas de prensa voy a mandar? bueno por cierto la imagen no se ha hecho ninguna gracia así que la vuelvo a repetir porque a mí yo me troncho con esta me da una pena el pobre pringao que está midiendo ¿por qué es importante medir? porque lo que no se mide solo se percibe y la percepción es totalmente subjetiva por lo tanto no podemos decir somos transparentes estamos rindiendo cuentas ¿qué cuentas? si estamos poniendo los hitos y los KPIs y los indicadores perdón donde nosotros decidimos yo vengo a hablaros del data driven communication es decir cómo gestionar esa comunicación basándonos en datos es un ejemplo de cómo podemos utilizar los datos para tomar decisiones reales y los datos son los que me van a marcar absolutamente todo y no hay más cosas que yo necesite saber antes de hacer una acción comunicativa ¿a quién me dirijo? ¿quiénes son? ¿cómo son? ¿quiénes? ¿y dónde están? ¿cómo? ¿qué decir? ¿qué contenido? ¿con qué herramientas? ¿y cuándo? ¿en qué canal? ¿en qué momento? porque esta es la pirámide que rige mi vida y que creo que nos debe regir a todos siempre que hablamos de transformación y de gestión se habla mucho de smart cities ¿verdad? smart governments etcétera etcétera ¿vale? todos somos muy inteligentes pero la sabiduría la inteligencia no se alcanza si no tenemos una muy buena base y la muy buena base está en los datos los datos pero los datos por sí solos no nos dicen nada por mucho que hagamos open data abramos datos etcétera etcétera con eso no llegamos a nada los datos por sí solos nos están diciendo son los pilares son importantes sí pero no son suficientes los datos nos están diciendo qué sucede y dónde o sea a mí me está diciendo hoy que llueve no sé cuántos mililitros por metro cuadrado bueno muy bien después necesitaré al primo de Rajoy que me explique eso de por qué el análisis yo ya puedo llegar a saber por qué está lloviendo digo el primo porque él parece que no sabía por qué llovía con los datos obtenemos la información ¿vale? con la información que obtenemos el conocimiento ¿qué pasará? la predicción si yo ya tengo esta información yo puedo predecir que mañana va a llover muy bien pero para qué me vale si mañana salgo de casa sin paraguas esa es la inteligencia ahí es donde podemos hacer política el que hacer las propuestas ¿no? basadas en datos ¿no? y en realidad no es más que seguir este ciclo ¿no? lo primero que necesito como decíamos para la base de la pirámide que eran los datos es analizar esos datos que esos datos ¿dónde están? bueno pues los tengo yo en mi administración ¿no? son los datos propios aunque no estén abiertos no los tenga todavía estructurados no los tengan formatos vale pero yo tengo mucha información yo tengo muchos datos los tengo que mirar los tengo que consultar ¿qué más datos? ¿en qué más datos me puedo apoyar? bueno pues los datos abiertos de otras administraciones de otros departamentos etcétera etcétera ¿no? el open data que me va a dar una especie de contexto porque un dato por sí solo si no se mezcla con otro y no se hacen variables no te dice nada ¿no? y me faltan otros datos ¿no? ¿cuáles son? bueno pues los sociales las tendencias lo que la gente está diciendo lo que la gente está reclamando ojo no vale lo que la gente está diciendo en campaña electoral ¿vale? aquí voy a hacer un inciso ¿por qué? porque lo que monitorizamos ¿verdad Alba? en campaña electoral no tiene nada que ver con la realidad y os lo decimos con conocimiento de causa habiendo trabajado para este partido bastantes veces en campañas bueno en internet ¿no? ¿por qué? porque los partidos nos activamos los partidos nos profesionalizamos en campaña electoral y los medios de comunicación también los periodistas pero nada más el resto de la población no está ahí por lo tanto esas guerras mediáticas que se producen en internet lo único que sirven es para que una televisión diga la mayoría de la gente en Twitter dice que y eso es una tendencia se convierte en tendencia vale genera opinión pero genera opinión a través de los medios tradicionales no a través de las redes sociales bueno con todos esos datos nosotros pero sí en el día a día a la hora de la gestión yo sí que me estoy quejando de cuánto tardo en ir al trabajo cómo está el tráfico en mi ciudad bueno pues es un indicador que me está ya dando alguna pista de que algo tengo que arreglar con esos datos llegamos a esa información con esa información sacamos unas conclusiones elaboramos esa estrategia y entonces planificamos ¿no? a quién tengo que comunicar cuál es el mensaje en qué momento con qué frecuencia qué presupuesto me va a costar cuántos recursos los canales y los soportes es decir ejecuto y aquí llega otra vez la madre del cordero es decir me voy a obsesionar por la trazabilidad del dato ¿para qué mando yo un email desde mi gestor de Gmail? si no mido si lo han abierto o no se queda en el limbo yo no puedo actuar en función de esa consecuencia ¿cómo voy a rindir cuentas a los ciudadanos si yo no estoy midiendo y no estoy provocando nuevos datos y no puedo saber exactamente si las comunicaciones en este caso que yo estoy haciendo están impactando y están consiguiendo alcanzar esos resultados esos objetivos que tengo yo de gobierno ¿no? me quedaré en bueno yo he hecho ruido hace ruido esto de muévemelo en las redes ¿no? viralízalo ¿para qué? ¿no? bueno pues obsesionarnos por la trazabilidad del dato y ahí las herramientas y la tecnología vuelven a tomar otra vez sentido ¿no? ¿por qué? porque podemos empezar a medir en tiempo real qué es lo que estamos haciendo y para qué estamos generando otra vez unos nuevos datos que me vuelven a mí a ligar esos datos con los KPIs que son los indicadores que tienen que ver o están relacionados con la gestión a partir de ahí otra vez tendré conocimiento es decir sabré cómo voy por dónde voy si lo estoy haciendo bien y obtendré de nuevo esa sabiduría esa inteligencia para volver a modificar pivotar bueno en definitiva tomar decisiones estratégicas saber qué decisiones tomar y sobre todo corregir y mejorar que para eso estamos ¿no? y diréis bueno pero ¿dónde queda la política? porque tanto dato tanto dato aquí ya Spotify nos dice las canciones que voy a elegir Amazon me dice el libro que me tengo que leer y bueno nosotros somos socialistas nosotros tenemos unos valores tenemos unos principios que por supuesto no a los cuales no debemos renunciar ¿no? por supuesto la política en todo esto tiene una labor muy importante y muy diferencial ¿no? la primera de otras la primera de todas es cuando yo voy a buscar datos para obtener una respuesta sobre algo la respuesta es ¿de qué se obtienen? de una gran pregunta si yo no tengo no me he hecho esa gran pregunta es decir si yo no me he fijado qué necesidades quiero cubrir qué soluciones quiero implementar qué vidas quiero cambiar y qué mejorar ayudar ¿a quién? si no me he hecho esas cuestiones no me he hecho esas preguntas ¿a qué datos voy a preguntar? ¿no? por lo tanto ahí entra la política de base para arrancar a partir de ahí cuando llegue a la parte del conocimiento también necesitamos gestores públicos y políticos mejor preparados claro que sí la experiencia es un grado la trayectoria también y sus conocimientos técnicos de gestión etcétera son importantes y como decía Carlos el liderazgo en muchos casos bueno vamos a las partes de la sabiduría volvemos a aplicar otra vez la política ¿no? porque yo puedo tomar decisiones orientadas de movilidad en un área como el movilidad orientadas a igualdad de género o no teniendo un sesgo de un lado o de otro ¿no? ¿qué políticas implemento? bueno pues vuelve la política otra vez a tomar sentido y cuando ejecuto cuando estoy ejecutando también ¿por qué? porque lo puedo hacer de una forma o lo puedo hacer otra ¿lo puedo hacer dando a dedo los contratos o lo puedo hacer por un buen proceso? ¿lo puedo hacer de una forma transparente o no? ¿lo puedo hacer de forma corrupta o no? bueno la forma de gobernar y de ejecutar es muy diferente ¿no? otra vez volvemos a generar datos ¿no? y aquí es donde os decía antes ¿qué indicadores me marco? eso de las notas de prensa que vas a mandar no tiene ningún sentido ¿qué indicadores me marcaré? aquí hay que hacer un buen análisis y saber los indicadores que me voy a marcar si los voy a conseguir o no pero independientemente de si los voy a alcanzar o no son los indicadores que me aseguren que si los cumplo estaré ejerciendo una buena política ¿no? o estaré gobernando o estaré gestionando las cosas de forma positiva bueno eso me da información me da transparencia sí eso es lo que yo tengo que contar ¿no? todo esto que decía Carlos perdona Carlos pero como te conozco tanto abrimos los plenos a streaming subimos todos los documentos muy bien la parte de transparencia ahí están para el que venga ¿quién viene? ¿quién viene a verlo? lo tenemos que hacer ¿eh? no digo que no ¿vale? pero ¿quién viene a verlo? bueno pues tendremos que traducir eso también ¿no? primero con un lenguaje claro luego que esa transparencia o esos datos estén ligados a esos indicadores que habíamos marcado antes ¿para qué? para que la rendición de cuenta sea real y entonces yo ya sí pueda decir ojo hemos cumplido esto lo hemos hecho así y además aquí están las pruebas ¿no? es decir aquí están los datos el origen de la toma de las decisiones que además los datos ellos los pueden utilizar para otras muchísimas cosas pero sobre todo además es importante saber a quién nos tenemos que dirigir no hace falta esperar yo cuando cuando me dediqué al tema de gobierno abierto con IREQ en el gobierno de Pachi López cometí un error gravísimo y era como soy de Bilbao más chula que nadie dije yo aquí abro el gobierno y que venga quien quiera que pasen pasen ustedes por la puerta y miren están abiertas y no llegó el 15M y la gente estaba reivindicando y diciendo otras cosas ¿dónde? donde les daba la gana ¿quién soy yo para obligarles a que vengan a mi gobierno a informarse? igual también tengo que llevarles o hacer el esfuerzo de acercar las cosas que realmente les interesan ¿no? y por último volvemos a la sabiduría para cerrar el ciclo ¿no? a la inteligencia de gestión en este caso que sería cómo corrijo errores y cómo mejoro ¿no? aquí volvemos a aplicar otra vez la política ¿no? lo más importante en esto es evitar ruidos a los ciudadanos estamos sobresaturados todo el mundo gestiona súper bien todo el mundo es súper transparente todo el mundo tiene muchísimos datos todo el mundo tiene tecnología todo el mundo tiene portales ¿vale? aunque nosotros para nosotros sea lo más importante lo que cada uno hacemos ¿vale? está bien pero estamos saturados tenemos que discriminar y cómo vamos a discriminar bueno pues realmente sobre lo que nos interese ¿no? aquí una de las preguntas que me suelen hacer es siempre bueno y sobre todo con estos títulos a veces de talleres ¿no? ¿cuáles son las herramientas digitales que hay que utilizar? ¿cuál es el canal más apropiado? usamos pero tanto en la empresa privada como en la pública ¿eh? usamos Telegram que ahora está tan de moda usamos Twitter usamos Facebook LinkedIn no sé qué miras que tengo una cuenta del departamento con el Facebook de tal y luego el del concejal y luego ¿qué hago? bueno pues esta es la pregunta de qué es primero ¿el huevo o la gallina? yo siempre respondo lo mismo no tengo ni idea yo tengo un niño pequeño le llevo a la guardería y la profesora de la guardería ha decidido que los padres más o menos tenemos una media de unos 40 años espero aunque no sean todos más jóvenes y que bueno usamos todos tenemos teléfono móvil y todos tenemos WhatsApp entonces ha elegido WhatsApp como el medio de comunicación son para relacionarse y comunicar a los padres del grupo de la clase de mi hijo ¿no? ¿vale? ¿qué es lo que por WhatsApp esa persona la profesora nos cuenta? bueno pues fotos y vídeos de las actividades que hacen si mañana es fiesta o no si han encontrado un calcetín y a ver de quién es avisarnos de que el cumpleaños es de no sé qué tal ¿vale? eso ¿qué pasa el día que Millón pega o muerde? que como me lo diga por WhatsApp la que pega o muerde soy yo ¿no? lo vemos claro el día que pega o muerde me lo dirá la cara cuando lo vaya a recoger o me llamará por teléfono si no me ve nunca no sé pero no va a utilizar el mismo canal para todo nosotros sí en las administraciones públicas tenemos nuestros canales y ahí lo colgamos ¿eh? para que se enteren hemos avanzado un poquito y ya bueno pues el tuit no es el link a la nota de prensa a veces ¿verdad? sabemos que el lenguaje en un canal puede cambiar ¿no? que hay unas reglas implícitas ya pero el mensaje porque cambiaremos el lenguaje que es la forma pero el contenido no bueno pues eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿no? lo primero de todo la respuesta al gordo de la gallina es lo primero el mensaje y ese mensaje tiene que estar estructurado para alcanzar un objetivo yo no he venido aquí señoras y señoras a daros la chapa y a hablar con un micrófono porque hubiese sido cantante como soy frustrada en el mundo del cante pues me desquito ¿no? yo vengo aquí porque tengo un objetivo ¿no? es intentar transformar vuestra mente o vuestros conocimientos en esto y llevaros hacia el mundo digital ¿no? ese es mi objetivo por eso estoy aquí yo si no tengo un objetivo no hablo no comunico ¿no? no actuamos si no tenemos un objetivo bueno pues que a veces no sabemos cuáles son nuestros objetivos ¿no? lo primero de todo que tenemos que hacer es marcar esos objetivos y esos objetivos volvemos a la política aquí sí que ligan otra vez con el plan estratégico para alcanzar esos objetivos del buen gobierno ¿no? porque esos objetivos están ligados siempre a provocar comportamientos para que la gente haga algo y para que la gente haga algo y provoquen comportamientos les tenemos que tocar la fibra porque por mucha web que tengamos o mucho streaming si no les interesa no van a entrar ¿no? ¿qué les toca la fibra? bueno pues a las personas solo nos toca la fibra tres cosas lo primero si tenemos algo personal o sea si tenemos una necesidad y esa necesidad puede ser personal o laboral ¿vale? yo tengo una necesidad personal porque ahora como tengo un hijo pues me interesan los temas de los colegios y la conciliación y no sé qué ahora si me hablas de las pensiones pues como tengo 40 años pues oye hoy en día no no me vas a tocar la fibra con el tema de las pensiones por mucho que lo intentes y por mucho que me incites a sitúate dentro de 20 años yo qué sé ¿vale? o tengo una necesidad laboral me dedico a todo el tema de datos etcétera etcétera cuando veo visualizaciones voy a por ellas ¿vale? porque las necesito para ejemplos o somos expertos y expertos no significa que tengamos 30 grados o máster etcétera etcétera en una materia yo puedo me puede gustar la pesca ser aficionada que no lo soy pero bueno entonces igual cometo ahora un error pero ahí voy me puede gustar la pesca y cuando hay un cambio de normativa sobre que se abre la veda que no sé si hay veda eso solo es en caza bueno da igual en pesca pues me estaré interesada ¿verdad? me tocarás la fibra o soy expertista en el tema de trabajo ¿no? lo mismo que los datos como me interesa ese tema cuando veo algo relacionado con datos incluso big data en inteligencia de negocio que no tiene nada que ver exactamente con lo mío bueno me toca ¿no? escucho estoy más predispuesta y por último por solidaridad y la solidaridad solamente se produce en dos momentos uno por cercanía yo tengo una amiga que tiene un hijo con una enfermedad rara cada vez que escuche algo sobre esa enfermedad rara pondré la antena ¿vale? si escucho cosas sobre otras enfermedades que no me tocan que no conozco que tal no es que sea una persona es que bueno pues simplemente no pongo mi centro o todas mis energías ¿no? y luego por catástrofes cuando hay un terremoto en Haití cuando ha pasado lo del niño este el otro día etcétera etcétera ¿no? todos nos ponemos en la piel de en ese momento estamos muy sensibilizados lo estamos viendo ¿no? nos están bombardeando con imágenes etcétera etcétera sí dentro de un mes a ver quién se acuerda de este caso ¿verdad? es cuestión de ética es que unas personas somos más buenas y otras somos más malas y unas no es cuestión de esfuerzo si estamos implicando a la ciudadanía para que participe o para que tome postura en nuestra gestión pública os voy a poner un ejemplo con el chocolate de Mercado Justo si yo ahora tengo aquí dos tabletas una de Mercadona marca blanca y otra de Mercado Justo y os digo ¿quién quiere la de Mercado Justo? ¿quién quiere la de Mercado Justo? ¡ah! ¿quién quiere la de Mercadona? vale ahora os digo doce huracos ¿eh? doce huracos la de Mercado Justo y cero setenta y cinco la de Mercadona igual empezamos a cambiar yo os digo acceso aquí la tenéis en el lineal del supermercado venís la cogéis y ya está ah no que tienes que coger un coche e irte a una tienda de LICATESE que está en tres pueblos más para allá tal contamina el medio ambiente ¿eh? estamos siendo muy Mercado Justo pero luego no si no tengo acceso tampoco y por último el uso chicos y total me pongo delante del ordenador a lo tonto y me da igual lo que me meta si no me entero ah no que viene una visita vale esto he llevado a la gestión pública ¿qué es? necesidad ¿tengo yo una necesidad? ¿tengo una necesidad ahora de que me arreglen las pensiones? pues no acceso ¿para participar y para contribuir y para colaborar tengo que dejar todo mi trabajo o pasar no sé cuántos filtros de seguridad del ordenador instalarme no sé cuántos programas y sacarme el DNI electrónico etcétera etcétera pues no beneficio ¿y yo qué voy a sacar? porque yo voy sí opino sobre esto pero en realidad yo vivo cinco calles más arriba y por mucho que estemos redistribuyendo esto a mí no me afecta si es que yo por ahí no paso nunca y lo más importante lo decía Carlos también la credibilidad ¿no? ¿qué pensaba la gente en las últimas generales? ¿para qué voy a votar si no van a formar gobierno? el éxito se corresponde con el acierto es decir tenemos que llegar realmente a esas personas a las que les tocamos la fibra por algo ¿no? por esos tres aspectos que decíamos antes y para eso lo único que necesitamos es conocer sus necesidades y las necesidades no me las he inventado yo ya están en la pirámide de Maslow de verdad necesidades básicas y fisiológicas de seguridad de afiliación o pertenencia de reconocimiento y de autorrealización todos los humanos tenemos estas necesidades incluso los animales beneficios esas necesidades las traslademos a los beneficios ¿qué beneficios obtengo? las necesidades básicas pues respirar alimento descanso refugio salud sexo calor ¿vale? estas si somos personas si somos una administración pública lo equivalente y si somos una empresa lo mismo yo o tengo rentabilidad o no existo y lo mismo los trabajadores y las trabajadoras ¿no? esos puestos de trabajo bueno pues el estado de salud físico y mental si no estoy bien no puedo ir a trabajar ¿vale? si no tengo un empleo estable y seguridad familiar pues por mucho que me hagan líder del equipo de no sé qué pues tampoco ¿verdad? ¿qué es lo que necesitamos? cubrir esas expectativas pero para cubrir esas expectativas tenemos que ser honestos y primero saber nosotros nosotros ¿qué podemos ofrecer? ¿qué necesidades realmente podemos cubrir? porque si yo os digo necesidades básicas ¿qué las cubre? el agua ¿vale? ¿coca-cola qué cubre? una necesidad básica te apaga la sed o sea coca-cola cueste más menos pero te apaga la sed ¿vale? ¿qué cubre Vian? ¿qué es agua? una marca de agua reconocimiento no te está vendiendo no te está generando una expectativa de que te va a pagar la sed eso para eso hay hay otras también ¿no? change.org ¿conocéis todos change.org? vale si yo hago una firmo una petición en change.org para no sé mejorar la sanidad pública estoy contribuyendo no perdón estoy satisfaciendo la necesidad y cubriendo la expectativa de que yo con mi firma estoy arreglando y cubriendo una necesidad básica como es la salud no change ¿qué nos da? ojo con todos mis respetos a change y o sea no es una crítica todo lo contrario ¿vale? ¿qué nos está dando change? autorrealización yo como persona estoy contribuyendo a eso pero no no tengo la responsabilidad entonces la expectativa que yo puedo generar o que me puedo generar a mí misma es la de la autorrealización o sea seamos conscientes en cada momento también que estamos ofreciendo ¿no? y que estamos diciendo a la ciudadanía ¿no? es que por firmar aquí vas a conseguir no por firmar aquí contribuirás a hacer presión ¿vale? crear conciencia ¿vale? pero el que tiene que decidir será el que tenga en su mano la capacidad de solucionar esa necesidad básica en ese caso ¿no? por lo tanto tenemos que seguir este orden ¿no? primero dar resultado o dar respuesta perdón a los beneficios que van a obtener nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas ¿no? y eso se consigue a base de bueno los elementos funcionales es decir ¿me soluciona un problema o una necesidad? yo vendo coches imaginémonos ¿vale? y yo vendo un coche súper ecológico y estoy empeñada en venderos un coche ecológico y es que es mega ecológico y tú como eres de ecologistas no sé cómo ¿eh? seguro que me lo compras pues no porque mira soy tan ecologista que trabajo vivo y no me muevo de este entorno vivo en el monte y no quiero salir de aquí o yo es que trabajo allá al lado y me muevo en este entorno tengo transporte público tal no necesito un coche por muy ecológico que sea tu coche no te lo voy a comprar entonces por mucho que queramos convencer a los ciudadanos de que nuestras políticas son no sé qué no sé cuántos si no le solucionamos a ellos directamente un problema no nos las van a aceptar ¿vale? ahora sí una vez que hemos pasado este filtro y ya solucionamos un problema o una necesidad la gente que busca pues tampoco son egoístas por ello somos humanos el bienestar personal me hace sentir mejor es que mira este coche será todo lo ecológico que tú quieras pero yo tengo cinco hijos y los llevo ahí es tan pequeñito que los llevo y no me hace sentir mejor porque me estoy sintiendo un poco que les estoy apechurrando a los chavales ¿no? a los pobres vale así es perfecto estoy contenta es que me gusta hasta el color ¿vale? que parecerá una tontería pero no es que es un coche ecológico no sé qué ya pues qué chicos más tan feo que me da vergüenza yo estoy ahí en el paso de cebra y me mira el vecino y me muero la vergüenza no te lo voy a comprar igual no te lo voy a decir no te lo voy a reconocer que es por eso pero no lo voy a comprar no te lo voy a asumir ¿vale? y por último y así el bienestar colectivo hombre es que encima contribuyo al bienestar común por supuesto todos queremos contribuir al bienestar común o casi todos voy terminando voy terminando y casi ya como con una reivindicación no estábamos hablando de todos esos datos que necesitábamos para ser inteligentes no? ya habíamos dicho que primero necesitábamos los nuestros después los abiertos por último los sociales pero nos faltaba un grupo que son aquellos datos a conseguir y aquí volvemos a tocar la tecnología aquí es donde nos tenemos que estrujar el cerebro para saber si medir instalar fibra poner sensores generar acuerdos o ser medecedores de esos datos ¿no? que la ciudadanía que las empresas nos puedan dar esos datos ¿no? porque como os decía primero con esos datos nosotros si nos hemos hecho previamente esa big question esa gran pregunta seremos inteligentes ¿verdad? la inteligencia nos vale para decidir y gestionar y para comunicar y colaborar para esas dos vías ¿quienes son inteligentes? o ¿cuándo podremos ser todos inteligentes? bueno cuando nosotros como administración pública seamos inteligentes vale cuando el resto de las administraciones públicas sean inteligentes porque Hermoa por muy inteligente que sea si el gobierno vasco o la diputación de Vizcaya no lo es apaga y vámonos ¿vale? se quedan solos en un montón de cosas y de competencias que bueno pues están ahí vale deberán ser el resto también inteligentes muy bien pero ¿quién más tiene que ser inteligente? las empresas que ya nos llevan años luz y sobre todo la ciudadanía yo quiero ser inteligente yo quiero ser una ciudadana inteligente y no puedo ¿por qué? si hoy en día bien la ley de protección de datos nos ampara ante terceros de que nadie puede hacer un individuo de los nuestros incluyendo las administraciones públicas no nos dan ese derecho a que podamos reutilizar nuestros propios datos las empresas y las administraciones ya lo pueden hacer las empresas lo hacen las administraciones ahí andan ya pueden tomar sus propios datos y datos de otros para tomar decisiones basadas en datos y por lo tanto alcanzar la inteligencia yo como ciudadana estoy generando datos todos los días y no puedo acceder a ellos ¿cómo quiero acceder? en un formato reutilizable yo quiero que me devuelvan mis datos yo quiero que me devuelva mi historial médico de toda la vida mis análisis médicos en un formato reutilizable a mí no me vale lo que tiene o sea aquí de hecho en este caso que es un pdf que te lo bajas y lo consultas en una pestaña otra etcétera etcétera no porque quiero meterlo y hacer igual que las empresas y que la administración pública utilizar la tecnología para meterlo en una coctelera que me haga algoritmos me dé fórmulas y me diga esta tarde por tus antecedentes por el viento que sopla por todo lo demás a qué parque tienes que ir entonces yo tomaré una decisión inteligente entonces yo me comportaré como una ciudadana inteligente creo que esta es la senda por la que debemos avanzar ya hemos avanzado en la senda del open data ya hemos avanzado en la senda de la transparencia bueno creo que nos toca ahora devolver esta parte a los ciudadanos y entonces sí que tendremos países inteligentes ciudades inteligentes y gobiernos inteligentes y es importante pasar de la teoría a la práctica porque la teoría nos la sabemos de sobra el open government tiene tres pilares la transparencia la participación en la colaboración dos herramientas está muy bien vale pero ¿qué falta? al contrario que la mujer del César no solo parecerlo sino serlo y no estamos siendo realmente transparentes si no es útil es decir no hay un retorno esa transparencia no se utiliza para algo no se utiliza para tomar decisiones no se utiliza para actuar no se utiliza para generar negocio si no estoy utilizándolo no lo puedo utilizar para nada la transparencia no es útil ni es eficaz y tampoco si no hay garantías de que se hace con conocimiento de causa yo no puedo participar si no sé todos los aspectos que me rodean si no tengo conocimiento en todos esos ámbitos ah bota tal así como a los tontos ¿cómo alcanzar el retorno? bueno pues reutilizando esa información tomando decisiones generando valor con ella para eso es importante eso encontrarla acercarla ¿vale? tendremos que poner el streaming de los plenos municipales muy bien muy accesible tal sí que lo encuentren cuando quieren pero cuando quieren exactamente el tema por búsqueda que me consta que está por búsqueda de palabras exactamente cuando han tratado un tema de mi calle ¿vale? pero también que como vivo en esa calle el día que han tratado algo y a mí no se me ha ocurrido ir a buscarlo al streaming del pleno o al video ¿cómo se llama? las actas las actas las videoactas si no se me ha ocurrido ir a buscarlo a una videoacta que vengan y que me la acerquen ¿no? que me la enseñen ¿por qué? porque vivo en esa calle y me afecta ¿no? por lo tanto dar a traducir o sea dar a conocer traducirlo hay que visualizarlo no entendemos todo tiene que ser comprensible contextualizado es que me estoy gastando tanto en basuras ¿puede ser mucho o poco? pues depende depende si está subcontratado depende si son los recursos propios depende de los metros depende de la orografía depende de muchas cosas ¿vale? porque es muy fácil hacer comparativas de un ayuntamiento con otro en cuanto se gasta uno en una cosa y otro en otra con estas visualizaciones que se hacen en Popula y etcétera ¿vale? habrá que tener algunas cosas en cuenta ¿no? y luego preguntarnos siempre si las decisiones participativas son las mejores ¿son las más exitosas equitativas justas beneficiosas sostenibles viables creativas aceptadas consensuadas? porque ¿cómo les involucramos? es que yo como decía Ana puedo decir ¿y si no me he enterado? se está tratando un tema importante que a mí me afecta y no me he enterado yo estoy discriminada porque como no me he enterado no he participado no he colaborado no he acudido a eso ¿no? o ¿y si no tengo tiempo y recursos? porque estuve en Galicia hace poco en un proceso de participación ciudadana dos días había un montón de ellos decían que empresas y tal y cual empecé a preguntar uno por uno porque digo yo dos días dos días un autónomo dejar de trabajar y facturar para hablar de cosas en generales por el bien de la ciudad me extrañó efectivamente todos eran subcontratas de la administración o ONGs o funcionarios ¿vale? la gente no puede parar e ir allí a ¿y si no se enteran más afectados? capacidad de movilización yo soy emprendedora llevo emprendiendo toda mi vida llevo una mañana al coworking y me dice una ¡eh Nagore! presupuestos participativos en Getsho hay que votar aquí mandárselo a todo el mundo 500.000 euros para emprendedores venga saco MailChimp toda lista todos a votar ¿qué pasa con mi vecina la del tercero? mi vecina la del tercero no tiene tanta peña ¿eh? ¿no? si sale a la calle y se encuentra con alguien y se acuerda pues nada todos para lo nuestro ¿no? y si no tengo conocimiento capacidad de decisión ¿dónde quieres que pongamos el parque o cómo quieres que diseñemos el parque para los niños? como eres madre puedes opinar y como eres madre lo sabes de todo ¿verdad? ya pero es que no soy criminóloga y yo no sé y además este columpio me parece muy bonito y muy tal y muy divertido primero no sé si realmente a mi hijo le va a gustar segundo no sé si con esa esquina se puede tal no sé si en ese ahí puede pasar un accidente no sé no soy urbanista no soy criminóloga no soy no solo soy madre podría opinar un poquito de algunas cosas pero no de cómo quiero diseñar el parque infantil de mi ciudad y si pienso exclusivamente en mi beneficio personal lo de los emprendedores yo pienso en lo mío y al de la tercera edad que le den por saco ¿no? y si contentamos a todos Frankenstein ¿no? venga un poquito de aquí una idea de aquí una idea de acá al final no sale un churro malagueño que no le gusta a nadie y todos no estamos contentos ¿por qué? porque la segunda opción la alternativa no es mi opción yo le tengo mucha tirria a Zapate perdón a Mariano Rajoy perdón perdón tengo mucha tirria no, no, no de Zapateo por favor le tengo mucha tirria a Mariano Rajoy yo no le he votado no le voy a votar en la vida ah, como es una democracia hemos votado he perdido ha ganado ha ganado otra opción pero como yo he votado pues estoy súper contenta oye, fenomenal, ¿eh? venga, presidente del gobierno no siempre voy a estar cabreada la segunda opción para mí no es la más adecuada ahora si una segunda opción en una toma de decisiones es la primera porque me han convencido con datos porque me han avalado que es la mejor y no porque me han preguntado bueno pues es que de una forma racional acabo diciendo vale imaginémonos por un remoto supuesto que es que Mariano Rajoy era muchísimo mejor que Pedro Sánchez por un montón de cosas y realmente iba a hacer o sea, era el perfil perfecto y Pedro no lo cumplía bueno pues oye, mira he perdido pero es que realmente es mejor pero es que encima no entonces voy a estar cabreada siempre, ¿verdad? entonces ¿hacia dónde vamos? bueno, pues la participación como veis no la defiendo a ultranza pero sí la colaboración hay momentos en los que la política son muy importantes hay momentos en los que los ciudadanos podemos hacer mucho y cuando son bueno, pues aplicando la creatividad si ya tengo en esa fase de sabiduría yo ya le he explicado al ciudadano cuáles son los datos cómo he llegado a esas conclusiones cuáles son las opciones qué toma de decisión tenemos que tener y hay dos iguales entonces sí bueno participemos claro que sí validar las conclusiones es que he llegado a estas conclusiones por este camino yo también puedo hacer ese recorrido ¿vale? vamos a aplicar no sé cuántos recortes joder ya pues si me explicas igual por qué y cómo bueno, pues te puedo acompañar o incluso te puedo ayudar a decir no, es que has tomado esta decisión porque no has tenido en cuenta este punto de vista no te has dado cuenta que si cogemos esta otra opción sí compartir responsabilidades cayó una nevada brutal no sé si os acordaréis en Vitoria Carlos con aquella nevada brutal que cayó y que Pachilazco en aquel momento dijo ¿por qué no sacamos la pala? porque lógicamente para una nevada cada 10 años de ese tamaño no podemos tener 20.000 máquinas quitanieves ¿por qué no sacamos la pala? ¡Hala sí! ¡Sácala tú! ¡Ay! ¡Que estás de alcalde! ¡No sé qué! ¡A ti te quiero ver! ¿Eh? Yo como vecino me voy a manchar las manos bueno, pues igual sí ahora también depende cómo se lo comuniquemos pues decimos oye no hay máquinas quitanieves cuesta esto tal sería a escote supondría tanto ¿qué hacemos? ¿os parece? se me ha ocurrido que por turnos tal las palas están aquí bueno pues igual sí claro a veces el fin es el mismo pero igual se dijo bueno pues que saquemos la pala no lo sé ¿vale? por lo tanto pasemos del participar al hacer ¿no? de tanto voto tanto firma tanto movimiento tanto tweet tanto retweet a de verdad hagamos cosas ¿verdad? muchas gracias muchas gracias Nagore muchísimas gracias bueno vamos ya bastante pasaditos de tiempo o sea así como 23 minutos si queréis como todavía no nos han llamado la atención abrimos un turno de palabra rápido y bueno pues hasta que hasta que nos digan pero bueno vamos a intentar hacer un turno de palabra rápido y acabamos porque estamos ya excedidos de tiempo pues estas experiencias si las quieres conocer de cerca yo estoy a a vuestra disposición a tu disposición para todo lo que necesites para visitarnos para hablar por teléfono para estar en contacto y decirte bueno cómo hemos ido diseñando y respondiendo a las demandas de la ciudadanía y cómo hemos podido poner en marcha todas estas medidas que es verdad que lo que decíamos al principio que no hay que inventar nada que al final es nosotros compartimos muchas experiencias con países latinoamericanos con muchas ciudades de México hemos estado allí ellos han venido aquí y así es como intentamos ir creciendo pero toda la experiencia de Molina es vuestra y estamos a vuestra disposición de todas formas de forma general toda la documentación de esta escuela va a estar disponible vídeos material etcétera para las experiencias concretas que aquí se están contando vale y si alguien quiere hacer preguntas se usa el micrófono así es que para grabar tu voz más que nada quedas así en el diario de esta escuela hola buenos días a ver una pregunta para llegar a la información hay que tener formación es decir todo esto que habéis aplicado en los ayuntamientos me parece vamos estupendo ¿qué porcentaje de uso hay? quiero decir hay una parte una generación que ya utiliza estas herramientas por intuición porque es así ya casi han nacido con ellas otros que las hemos aprendido pero ¿qué pasa con la gente mayor? o gente que no tiene hemos dicho antes ha comentado Inmaculada que la banda ancha no llega más que al 33% del rural en Galicia tenemos un serio problema con esto por ejemplo entonces ¿qué hacemos con esa gente? quiero decir y además si queremos que utilicen esas herramientas habrá que formar a esa gente porque si no eso vale está muy bien pero para un porcentaje muy pequeño de la población y ahora siento que entonces muy rápido que se haya ido Inmaculada porque hay otra cosa que a mí como generadora de contenidos también me preocupa esto está muy bien pero ¿qué pasa con los derechos de autor? porque parece que es que vamos al todo vale y todo sirve y todo es abierto en la era digital quiero decir yo genero un proyecto genero un artículo genero un libro genero contenidos y está a disposición de todo el mundo y yo ya he perdido como la propiedad intelectual de ese material entonces eso supongo que estará planteado también en Europa pero ¿cómo? ¿quién? Sí en la primera parte de la pregunta yo creo que el hecho de que se haga todo este esfuerzo por digitalizar además de las bondades de que nuestros ciudadanos puedan recibir servicios genera un esfuerzo de innovación dentro de las administraciones públicas exige pensar exige revisar lo muy mal que estás haciendo muchas cosas porque cuando tú revisas un procedimiento si tiene diez pasos igual te das cuenta de que hay dos o tres que no aportan valor o que se podrían hacer de otra manera es decir el impacto de este tipo de dinámicas además de que se utilicen o no por parte de los usuarios es poderosísimo dentro de la administración somos escandalosamente ineficaces lentos caros es escandaloso si la gente pudiera comprar otro producto compraría otro producto como tenemos el monopolio no hay derecho a mí me da muchísima rabia ¿vale? porque yo además de alcalde soy ciudadano y soy persona y me duele en el alma que tengamos un montón de administraciones que es un desastre que es un desastre es que robamos la credibilidad de lo público o sea nosotros como socialistas deberíamos hacer esto aunque no lo use nadie porque detrás de ello están todas estas oportunidades para quien realmente quiera usarlo y está la credibilidad de lo público no podemos vivir en una burbuja es un escándalo a mí me duele y no sé qué medidas deberían acompañar esto de tipo legislativo pero no es opinable que un funcionario utilice o no pongo un ejemplo sencillísimo o sea los agentes de la policía municipal de mi pueblo podrían tener una PDA para poder ver en todo momento las cámaras del tráfico acudir al lugar donde hay un incendio en vez de estar justo en la esquina contraria meter una multa en un segundo en vez de tardar no sé cuánto porque en realidad la hacen a mano y luego otro la teclea y otro hombre por favor deberían claro que deberían utilizar todas estas tecnologías pues a veces no se hace bueno no es que no sea a veces no es que habitualmente no y hay gente que se opone es decir enorme oportunidad para ser más eficaces como administraciones más creíbles más legítimas y detrás está la imagen de lo público que no podemos permitirnos que nos gane la derecha porque realmente si somos unos burócratas y unos asquerosos la gente no va a querer lo público o sea no podemos hacerle el juego a la derecha porque lo público puede aportar mucho valor pero siendo racional eficaz eso de que solo las empresas tienen que hacerlo es mentira yo creo en lo público si es eficaz y si no aunque sea socialista desde hace un rato igual tengo que dejar de creerlo público o sea es que no puede ser no debería ser opinable deberíamos estar haciéndolo todos y pensamos en demasiadas ocasiones que es una asignatura para mañana nosotros también nosotros como ayuntamientos socialistas mañana muchos no los que estamos aquí seguramente somos unos enamorados de todo esto pero hay demasiada gente que dice sí sí pero es que esto no me da votos en el corto plazo y en el fondo es mentira porque te da credibilidad mejora la administración y el corto y el largo plazo no se sabe muy bien dónde está la raya porque lo que no vale es hacer un discurso y yo el otro día lo hablaba con un alcalde con el tema del feminismo por ejemplo dice es que igual nos están avasallando avasallando te están avasallando a ti yo he creído en la igualdad hace un rato tengo un plan para la igualdad tengo una casa para la mujer tengo un piso refugio y creo en la igualdad si tú tienes una coherencia la gente cuando llega en maldad también te puede creer pero claro si solo es para llenarte la boca mal asunto pero bueno no sé si era arreglado en cuanto a la brecha digital que te referías mi madre se ha instalado Whatsapp cuando ha sido abuela antes no no necesitaba tenerme a mí controlada ni preguntarme qué tal ni nada ahora sí porque quiere fotos y graba vídeos y no es muy mayor tiene sesenta y pico años pero no le ha dado la gana entonces cuando ha tenido una necesidad entonces ha querido también la tecnología yo rompo una lanza a favor de lo off de lo analógico porque he trabajado mucho en Latinoamérica donde lo tecnológico pues hay una brecha mayor que aquí digitalmente en muchos entornos y hay que saber también qué hay que llevar y a qué sitios es decir abrir datos en formato estructurado ni tú ni yo los vamos a entender por mucho por muy digitales por mucho que sepamos ni merece la pena que nos formemos en eso si no no vamos a ser informáticos analistas de datos periodistas de datos reutilizadores directos de datos ahora puede haber un intermediario que coja esa información de los datos que lo dibuje en un panel y que entonces a mí me haga una gráfica un dibujo un cartel con pintura y tiza y me explique en qué se está gastando mi ayuntamiento los recursos o sea las visualizaciones y ahí estás llegando a la gente no necesitas formarle a la gente en extracción de datos y limpieza de datos entonces está en qué quieres tú llegar entonces lo digital está muy bien y hay que tener acceso y es necesario porque si no montamos esos sistemas y no subimos los datos en un formato reestructurado no habrá un intermediario que pueda hacer esa visualización o sea eso es verdad hay que digitalizarse pero está en la parte de la administración no en la parte de personas mayores o simplemente que no les guste la tecnología vamos a tener que yo me encantaría que siguiéramos aquí pero el siguiente taller es a las 12 y media entonces yo no sé ya estamos pasados y supongo que habrá gente a lo mejor aquí que quiera ir al siguiente taller entonces lamentándolo mucho vamos a tener que dejarlo ya aquí muchas gracias a todos gracias